Más cuando se pierde por días, la odio llorando Cuando regresa, yo vuelvo a... ¡Lo cantamos! ¡Lo puedo! ¡Vamos! Su amor hace daño y siempre canta Me siento perdido Tu amor ¡Eh! Sé que no hay futuro ni final feliz Pero ella es inmundo La mujer que me hace vivir No puedo dejarla, su boca me atienda Me invita a besarla No puedo dejarla, me asusta pensar Vivir sin tocarla No puedo dejarla, no existe otro cuerpo Que me ha olvidado Gasto muchos años ¡Qué buenos, cómaros! No puedo cambiarlos Su amor hace daño Y siempre canta Me siento perdido Oh, oh ¡Es el amor! ¡Ponoza! Sí, 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 sí... ¡Cuidado! Siempre que me ven Jugar ser feliz Sentado en juego Sentar ese verbo a mal Jugando sentimiento Siempre en un universo Se desata un vendaval Si me preguntas Si te quiero de verdad Yo me cae en mi silencio ¿Y qué puedo hacer? Es mi forma de ser Soy así, soy lo que ves Mi deseo no es mejor ni peor Solo soy lo que yo quiero Enamorarme de ti cada noche Como si fueras distinto Solo es mi manera Mi corazón es tan grande Que ya no cae en un solo latín Mi manera de amarte Yo sé que soy un estúpido Quizá mi alma se parte Cuando tus lágrimas llenan vacíos Tú eres la única Quiero dejarme una huella Hoy solo quiero amarte a mi manera Siguiente Siguiente Me pregunté por la luna Pero nadie me contestó Desde entonces la noche es oscura En mi corazón Y yo le quise hablar Pero no me oyó Pero no me oyó Fui morido por más que yo quiera Vivir sin su amor Como ya las estrellas Junté en el camino Intenté como todo el que sueño Buscando un amor Y yo me enamoré De un error Porque sufre Quien más ha querido Siempre soy yo Y ahora le extraño Sus manos, sus besos Su pecho agitado Subiendo un cebo Pero aunque quererla Dejerla, dormirla Es una locura Y me vuelo, me muero Es como si fuera Un ciclón en mi mente Cuando estamos juntos Me encanta tenerla Oye Y ese mambo ¡Opa! ¡Sime! ¡Ja, ja! ¡Puera! ¡Escuchá! ¡No eres fruto! Y ahora soy yo Y el alma revisando tus llamadas El cielo quiere ver la realidad Porque ya se conoce la puntada Todos los solteros con la palma La palma, la palma, la palma ¡Sí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Buena noche! ¡Sube! Muchas gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuál es el secreto que escondes bajo tus ojos de hielo? Que si me cajas me muero, si me dejas otra vez Y ahora, ¿quién me roba el ansia de tus besos? ¿Quién es no de la alma de tu cuerpo? ¿Quién me pinta el sol a tu universo cada amanecer? Y ahora, ¿quién he hecho ese cuento de tus labios? ¿Quién me da esperanza? ¿Quién es mi amor que tu diario si es tu mujer? ¿Dime quién? ¿Dime quién? ¡Suele! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Samos, Omar! ¡Me diré! Ahora, en cien años más Las cosas van a ser igual Ahora, pregunta por qué Te quiero los mismos que ser No van a entender Lo a mí que dan mi piel No saben que por ti doy todo Que en tus brazos encuentro mi hogar Ahora y en cien años más Ahora, que llegamos hasta ti A través de tanta historia Ahora, abrazando tu dolor Resistiendo aquí contigo Ahora, oh, adiós como testigo Ahora, bendigo este amor Ahora, ahora Ahora, que llegamos hasta aquí A través de tanta historia Ahora, abrazando tu dolor Resistiendo aquí contigo Ahora, oh, adiós como testigo Ahora, bendigo este amor Ahora, ahora Ahora, ahora Vamos, Jesús Ahora, como sale Ahora, oh, adiós como testigo Ahora, oh, adiós como testigo Muchas gracias Muchas gracias Hacemos palma No, 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 no.. No, 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 no Yo no soy perfecto, soy un ser humano Y ha tropezado tanto, toca tu fondo, sé equivocar Yo no soy perfecto, soy de carne y hueso He odiado a los extremos, amado a medias El pecado no lo niego No, no soy perfecto Lejos estoy nacido Yo no soy perfecto, soy un ser humano Y ha tropezado tanto, toca tu fondo, sé equivocar Yo no soy perfecto, soy de carne y hueso He odiado a los extremos, amado a medias El pecado no lo niego Yo no soy perfecto Lejos estoy nacido No, no soy perfecto, soy de carne y hueso Yo no soy perfecto, soy de carne y hueso Y no soy humano No perdonar, soy de carne y hueso Yo no soy perfecto, soy de carne y hueso Yo no soy perfecto, soy de carne y hueso Yo no soy perfecto, soy de carne y hueso Yo no soy perfecto, soy de carne y hueso Yo no soy perfecto, soy de carne y hueso Yo no soy perfecto, soy de carne y hueso Yo no soy perfecto, soy de carne y hueso Yo no soy perfecto, soy de carne y hueso Yo no soy perfecto, soy de carne y hueso Yo no soy perfecto, soy de carne y hueso Desde que empiezas a decirme Que te estás muriendo por volver a estar conmigo Date cuenta que has perdido Desde que no estás me siento libre No voy a cambiarlo todo una vez más Por nada, no te atrevas a pedirlo Lo siento mucho, no pierdo más para ti Si me tuviste, me dejaste ir Si te ves, ya lo sé Y tu nombre ya no existes en mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Si te ves, como sé Un momento del otro Pero esta vez, no hay después Descubrí que estoy a prueba de ti Como el sueño desperté Y soy más fuerte Y es que no lo quieres ver Si te ves, ya lo sé Y tu nombre ya no existes en mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Si te ves, pudo ser Un momento de locura y esta vez No hay después Descubrí que estoy a prueba Si te ves, ya lo sé Y tu nombre ya no existes en mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Si te ves, pudo ser Un momento del otro Y tu nombre ya no existes en mi piel Vos avísame Buenas noches para todos El minuto se viene El minuto se viene sabroso Y el gran baile en tu casa Seguro por la pantalla de Canal 10 Y todas las redes sociales De Cuartito.com Estamos en vivo En Cuartito.com Radio 91.3 Y PLX Pulso 95.1 Y más de 24 radios De todo el país Quédate porque en minutos Se viene, se viene, se viene El gran baile en tu casa Con Sabroso Sabroso Mis ojos muy ternura Tu amor inmenso Como amor un sueño Te juro eres perfecta Sincera, tan honesta Que más puedo pedirle a una mujer Lástima que llevas Es justo ahora Cuando me hagas Si otra persona Si no se lo merece ¡Cantan! Tu perdón Te juro Si no me guste Amar Vamos ¡Cantan! ¡AAAAA! ¡Cantan! ¡Cantan! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Libertad, libertad, libertad! Oí de ruidos, de rotas cadenas. Ved el trono a la noble igualdad. Ya a su trono divinísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud, al gran pueblo argentino. Salud, y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino. Salud, y los libres del mundo responden. Ay, gran pueblo argentino. Salud, y los libres del mundo responden. Salud, y los libres del mundo responden. ¡Voy a morir! Salud, y los libres del mundo responden. a nuestra representación ante todo el mundo. Una semana con muchísimas emociones que ha causado este himno, pero la verdad que se ha hecho con tanto respeto y se ha hecho para tantos géneros que el cuartito, la verdad, ha sido un honor para todos. Y así lo ha tomado la gente del otro lado, me imagino que más que una lágrima, sí señor, más unidos que nunca hoy, con nuestros colores celeste y blanca en la voz del gran Carlos Lamona Jiménez, que está del otro lado con el señor Mauri y con toda la familia. La verdad que muy agradecidos y muy contentos. Bueno, es una noche maravillosa, llegamos a la novena edición. Bienvenidos a todos en una noche que va a ser muy sabrosa. Esta noche, yo te digo, recargá la heladera, recargá el congelador, los freezers, porque todos los cubitos de hielo que se van a derretir esta noche, tremendo. Aprovecho para mandarle un saludo, ponte que me olvide, a todo el equipo técnico. El dron de cuartito.com estaba en vivo. Bueno, esas son imágenes a esta hora de la ciudad de Córdoba, con la cual abríamos el programa de la emisión, este baile en casa. Sí, señor, maravilloso se veía nuestra Córdoba querida, para todo el interior, para todas las radios que están del otro lado. Más de 25 radios ya se han sumado también un canal de televisión, así que estamos muy contentos, muy felices. A prepararse porque se vienen en minuto nada más. Sabroso, sabroso, en exclusivo. En vivo prepara el saludo, tu mensaje, tu cartel, la ropa, las luces, todo lo que tenés acostumbrado para nosotros los sábados. Vamos. Y a partir de este momento levantamos la temperatura, empezamos con el agite. 3, 5, 1, 2, 54, 55, 56. Nos mandás el baile en tu casa, el mensaje, el pedido, el saludo. El tema que no puede faltar esta noche, Pupú. No, yo tengo un par ahí en la lista. Lárguelo, lárguelo. No, no, por ejemplo, bueno. A ver. Te quiero cara a cara. Uy, por Dios. No, no, no. Vos sabés que traté de llegar al tono en la ducha cuando... No, 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 no hay forma, no hay forma. Te quiero cara a cara. ¿Cuál es más, cuál es más? Bella idiota. Bella idiota. Por tu culpa he traicionado la mujer que me quería. Me he ligado a puñetazos contra mí. No, no, bueno, tranquilo, Pupú. Mami, llegó tu papi. No, ese estima si nos habrá hecho madrugar a todos, ¿eh? No, no, no. Y le hace falta un beso y cuántos tenemos hoy. Así que a prepararse del otro lado. Vamos, vamos todos. Bueno, te aviso. A nivel país es la presentación de Sabroso, una de las bandas también más nacionales de nuestra música de Córdoba. Así que seguramente toda la Argentina está esperando. Sí, en minutos estarán aquí detrás nuestro. Ahí vienen, mirá. Ahí vienen, los tenemos. Son nuestros soldados del otro lado, Mauri, mirá. Ahí están los mensajes. 3, 5, 1, 2, 54, 55, 56. Estamos en Twitter. Hashtag elbaileintucasa, arroba cuartito en Twitter. Hola, esperando Sabroso. Saludos desde Chipolete y Río Negro. Gracias por estar del otro lado. Gracias al sur del país, Patagonia querida. ¿Qué más, qué más que hay del otro lado? Y más sur que nunca, con más de 25 grados bajo cero. Están pasando acá. Así que le mandamos un abrazo enorme. Por Dios. Bueno, esta noche, esta noche vamos a repasar por todas las etapas de Sabroso. Clásicos y éxitos realmente de una banda, la más grande que tiene Córdoba y el Cuarteto. Un enorme saludo, te amo desde siempre, te extraño y no veo la hora de verte y sabroso. Y para todos los hinchas de esta serie, va con el saludito para la T. Gracias por estar del otro lado. Buenas noches, Genio Mona de San Francisco. Hacemos el aguante. También el saludito para el Mona que estaba interpretando el himno nacional argentino. Conectados al 3, 5, 1, 2, 54, 55, 56. Hola de Universitario Horizonte. Saluditos. Para aquí más, Capo, aguante, Cooperativa, Claudio y José, Universitario. Gracias, chicos, por estar del otro lado. Esta es la previa, ya arranca, ya se vienen, ya están calentando motores, ya están en los camarines. Pero claro que sí, ya nos está esperando Wally del otro lado, toda la banda preparada. El minuto venimos y después te voy a comentar todo lo que está haciendo la gente. Porque los seguidores de las bandas y los solistas son como los hinchas de fútbol. Hay un amor ahí. Sí, olvídate. Y a lo largo de toda la semana se han unido fan club de distintas bandas y solistas. Se han unido, han armado grupos de WhatsApp, se han subido al Facebook, al Instagram. No jodás que han hecho campaña. No, han hecho, están haciendo campaña los seguidores para que venga tal banda, para que venga tal solista al programa. Es fantástico, es genial. Y desde ya les digo que le han dado el pulgar para arriba. Bien, ahí, gracias por la buena onda. Gracias por el aguante, acompañamiento. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿El que le habla? Es el loco Moncha de Rosé de Alvamos que estamos en casa esperando a Sabroso. Y a cuartitear. Mirá, esa caripe en las seis ya se van activando para tomarse algo, para tirar unos pasos. Villa María presente esperando a Sabroso. Mirá, mirá, ahí ya se han tomado todo. Ahí están en la previa. Ya va por la segunda vuelta, ya va por la segunda vuelta. Aprovechí tu oración y a bailar, para arriba. Vamos, más mensajes. 3, 5, 1, 2, 54, 55, 56. Soy Gastón de Belvil, quiero saludar a toda la familia. Saluditos porque hoy llegó de Córdoba la tía Marcela. Muchas gracias, Gastón. Un saludo para toda la familia. Vamos, la tía Marce. Le sacó a Paisa a la fotito. Un saludo para todas las pompis de Chuni. Vamos a las pompis. Aquí estamos esperando que empiece Sabroso desde Villa Paes. Villa Paes presente. Un saludo para Alberti también. Buena. Para toda la gente. Hola, buenas noches. Aquí esperando a Sabroso. Le mando un saludo para Nano y Claudia de Córdoba. Desde Recreo, Catamarca. Dayana y Franco. Mirá, desde temprano, ¿eh? Arrobando un cuartito en el Instagram, en el Twitter. Sí, señor. Toda la gente del norte del país. De muy temprano están con nosotros. Claro que sí. Un saludo para la familia Vidila, que los estamos viendo. Bueno, eso de la semana pasada. Ahora nos están viendo. Ahí va, ahí va el saludo de hoy. Acá, como siempre, esperando Sabroso. Fría, Arco, Villa, Idiota, Quiero. Porque estos se conectaron el sábado pasado. Vieron Trugalay y El Toro. Y hoy conectan con Sabroso Nuevo. Pero claro que sí. Saluda a la gente de Pilar, a la gente de Río Segundo, que me pidieron especialmente un salud muy especial. Se han dado los primeros casos allí en la Ruta 9. Así que le mandamos fuerza y a seguir haciendo las cosas bien. Así pronto nos volvemos a encontrar todos. Aguante la Ruta 9. Esos son de los míos, son del zodiado, mirá. Son del tinto con soda, esos son de los míos, papá. He ido a Montemay al festival. Qué pedazo de fiesta eso. Usted también ha ido ahí. Ha ido, ha ido muchas veces, sí, sí, señor. Pido un saludito para mi hermana Noida y Ludueña. Vamos, Sabroso, los adoro. Somos del Marqués. El Marqués presente, ¿eh? De la zona de nuestro canal. Canal 10, por supuesto. Hola, buenas noches. Esperando a Sabroso. Saludos desde Arroyito, Emi, Juaco, Marina y Walter. Gracias por la buena onda. Quiero fotitos, ¿eh? Quiero la foto de la familia, la bendición. Qué pelchas se han puesto. No podemos sentir el perfume, pero cuenten qué fragancias se han puesto para hoy, para el encuentro. Después de cuatro meses casi con Sabroso, ¿eh? Hola, saludos. Vamos, Ratero, Norte, la provincia de Córdoba. Ahí el límite con Santa Fe de Jesús María. Esperando a Sabroso. Esa es la zona suya, Popó. Señor, mirá. Esperando a Sabroso, Jesús María, mirá. Mirá todo el merchandising ahí en la mesa. Mirá, mirá lo último, mirá. Tapen la coca, por favor. Que no se le vaya el gas a la coca porque sonamos. No es lo mismo. Ahí hubo picada. La picada ya no está, pero quedó el cotillón, Popó. Están activados. Ya, está perfecto. Mirá, saludos, saludos. En un minuto se viene el baile Zoom, ¿eh? Todos conectados, toda la familia de Córdoba. Hoy noche especial sabrosera. Esperando a Sabroso de Sierra Grande, Río Negro. Gracias, gracias, gracias por estar del otro lado. Conectamos a todo el país. Norte, sur, este, oíste, capital. Me encanta. Muchos saludos para... Para la Pucci, que algo así decían. Pepe Inflía, Pucci. Ahí está, gracias, locura. Mirá esa pisita. Ah, bien casera, ¿eh? Mirá, bien casera. Qué pedido ni pedido. Esa salsa no es para una sola pizza. No, 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 no. Le mandamos un saludo. Uy, me lo haces parejo de baile. Cocinó y se preparó para toda la cuadra. Bueno, dejáme mandar un saludo para la gente de Pueblo Bonito, que a partir del día de hoy también empiezan a retransmitir nuestro programa. Así que a toda la gente de Pueblo Bonito, le mandamos un abrazo grande. Estuvimos hablando en la radio. ¿Usted sabe quién se suma? Creo que es Canal 5, ya lo voy a chequear, de Trelew. ¿De Trelew? De Canal 5 de Trelew. También salimos en vivo, así que el saludo para allá. Y San Juan. Y San Juan también. Gracias por la buena onda, por estar en el otro lado. Pueblo italiano, pueblo italiano. Yo le decía un pueblo muy bonito. Es pueblo italiano, ¿eh? La gente de Pueblo italiano, le mandamos un saludo grande y gracias por estar con nosotros. Bueno. Vamos con un saludo y todo. Saludos de San Agustín y Calamuchita, esperando por Sabroso Che. Este hombre, mirá, está recargando pilas porque sabe que se va a bailar todo. Y como nos vamos a bailar todos, nos vamos a cuidar, Pumú, esta producción de Ideas HD en conjunto con Canal 10 y Cuartito.com se cuida. Porque todos detrás de cámara usan la protección facial de AC Model. El saludo para toda la gente. Si vos lo querés para tu empresa, para tu trabajo, para tu familia, AC Model. Lo buscás en redes sociales, AC Model nos cuida. Al igual de nuestra cabina sanitizante y todo el equipo en la entradita con alcohol en gel, con el chequeo de la temperatura, porque estamos cuidándonos y de esta salimos juntos entre todos siempre. Perfecto. ¿Cómo debe ser? Bueno, se ilumina la cabina. Esta es una señal. Es una señal de humo blanco. Así que a prepararse a todo el mundo que está del otro lado, a prepararnos para recibirlos. Sí, porque de esta manera vamos a hacer la apertura. Señoras y señores, aparecen los músicos de Sabroso. ¡Vuelta completa! ¡Vamos, vamos, muchachos! Adelante, pasan por nuestra cabina sanitizante. Allí vienen, allí vienen. Allí viene su director. Uno de los dueños de la banda. Sí, señor Marcelo Setembrini. Sí, hay alguien que la tiene clara. ¡Ah, Marcelito! Adelante, Marcelo. Máscara, barbijo con todo. Cuando lo veamos medio morado, Marcelito, le decimos que afloje un poco con el barbijo. Adelante, muchachos. Adelante, 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 chicos. Se vienen los músicos de Sabroso a prepararse. Sí, vamos, cada uno con su instrumento, a preparar la bandera, los trapos. ¡Ay, se viene Wally! No lo podemos tener más, a Wally. No lo podemos tener más. ¿Ya quiere estar acá? Ya viene el segundo nada más. Andel Tuta. ¿Vino el Tuta, Marcelo? Vino. Está el Tuta, está el Tuta. Acá el Tuta García también. Otro de los dueños le mandamos un abrazo grande a la gran Tuta de Oliva, de la ciudad de Oliva. Yo, don Cativo, somos vecinos. ¿Ahí con el Tuta? ¿Se vinieron juntos o no, Popó? No, no, no. No, pero él está viviendo acá en Córdoba, por acá, por la zona de Tirolesa, por acá. No, aparte, Popó viene como a las 2 de la tarde. Claro, yo vengo bien temprano. A reconocer el terreno. Adelante, chicos, se vienen. Allí están los muchachos, por Dios, a prepararse, a preparar la casa, ¿sí? Ah, vamos, vamos, vamos. A correr todo, a prepararse para bailar, para disfrutar de los grandes éxitos, porque se vienen unas presentaciones, unos temas, y además exclusivo, sabroso, toda la noche hasta las 2 de la mañana. Tremendo. Este también es su fau, ¿eh? Mirá, viene Didier. Didier. ¿Cómo va, Didier? Tanto tiempo. ¿Cómo le va, Didier, querido? ¿Va esto? ¿Todo bien? ¿Eh? Una raza grande. Ahí agarra su instrumento, Didier. Mirá, no, no. Duerme, 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 duerme. Y aparte, ¿cómo lo ha lustrado esta tarde para esta noche? Tremendo. Hace 4 meses que no lo toco, dice, así que bueno. Está con mi amigo Julio, allá, Nieto, también hace 4 meses que no. Es cantante, no puede cantar, no puede cantar. No, no, no puede cantar, nada más. Bueno. ¿Estamos todos listos? ¿Estamos todos preparados? ¿Cómo están los músicos? ¿Todos tranquilos? ¿Sí? ¿Quieren ir probando? ¿Quieren ir probando? A ver, Marcelito, vamos probando todo. ¿Sí? Eso, eso. Vamos, 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 vamos. Porque se empieza lentamente a bajar la luz en la pista de baile. Cuando se apagan esas luces de la pista del baile, viene el grito de la gente del otro lado porque saben que viene la música, porque saben que vienen los artistas. Señoras y señores, de esta manera le damos la bienvenida a prepararse toda la Argentina y el mundo a través de la pantalla de Canal 10, a través de todas las redes sociales de Cuarteto.com. Esta es la música, esta es la música, es la música que trae la llave para abrir el camarín, para que se vengan las voces, para que lleguen ellos aquí, dándole la apertura y la bienvenida por primera vez en los estudios de idea, de ideón de Hernán Domínguez, el productor, el Tinelli Cordobés, con esta gran idea del baile en tu casa. Señoras y señores, se abre el camarín, se vienen las voces de Sabroso a preparar los saludos, los mensajes, las parejas de baile. Mucho amor, mucha pasión. Nos damos vuelta. Mirá, se frota Wally las manos. Vamos, 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 vamos. Adelante, 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 adelante. Vamos, vamos, que la Argentina espera por ustedes. Señoras y señores, vamos. Arriba, 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 arriba todo el mundo y a bailar. Porque aquí está, sa, 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 sa. Aquí está, sa, broso. Adelante, 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 adelante. Vamos, 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 a todos los fanclubs de toda la Argentina. Bienvenidos a todos del otro lado. Ustedes los querían tener. Aquí están. Allí se vienen los chicos para estar en vivo hasta las 2 de la mañana. Vamos, 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 con mucha música. Es nuestro cuarteto. Esta gran banda nacional. Desde aquel agosto del 2001, con 19 años en la historia del cuarteto, hoy se han reflejado y han dejado la gran marca del cuarteto. Hoy nos van a enamorar, nos van a hacer bailar y nos van a hacer disfrutar de una nueva edición del Baila en tu Casa. Señores, pasan por la cabina, Sanitizante, y los tenemos en vivo. Vamos, no aguantamos más. Queremos bailar, queremos disfrutar. Señores, Wally Mercado, su voz principal. Aquí, el gran abanderado. Junto a Marcelito Setembrino y la Tuta García. Abrazo gigante y gracias. Gracias por crear esta banda nacional. Gracias por ser cordobeses y por estar con nuestra música de Córdoba. Adelante, bienvenidos. A bailar todo el mundo. ¡Sí, señor! Bienvenido, Wally. ¡Vámonos, vámonos! Allá, 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 por aquel lado. ¡Vamos a bailar! ¡Sabroso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Estamos ya! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muy buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Y entonces descubres que nada es lo que parece. Y firmas un pacto que juras eterno. Pero no se cumple jamás por completo. Y si hacen las noches eternas a solas. Fíjese día. Durrón de señor. Lo canta todo el mundo. Lo canta todo el mundo. ¿De qué te vale si el alma te llora? ¿De qué te va si eres a pareja que todo se le da? ¿De qué te vale si son apariencias? ¿De qué te vale si el alma te llora? ¿De qué te vale si el alma te llora? ¿De qué te vale si el alma te llora? ¿De qué te vale si el alma te llora? ¿De qué te vale si el alma te llora? ¿De qué te vale si el alma te llora? ¿De qué te vale si el alma te llora? ¡File! ¡Dju ents! ¡Sigue! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Arriba! ¡Vamos, chico, che! Si me preguntas si te quiero de verdad Yo me callo en mi silencio ¿Y qué puedo hacer? Es mi forma de ser, soy así, soy lo que ves Mi deseo no es mejor ni peor, solo es lo que yo quiero Enamorarme de ti cada noche Como si fueras distintas, que solo es Mi manera de amarte De sentirte bajo mi piel Mi corazón es tan grande Que ya no cabe en un solo latín Mi manera de amarte Ya sé que soy un estúpido Hasta mi alma se parte Cuando tus lágrimas llenan vacíos Tú eres la única que déjenme una huella Hoy solo quiero amarte a mí Mi manera de amarte ¡Suélt! 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 ¡Y arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, chico, che! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abrazo! Mi manera de amarte Ya sé que soy un estúpido Si mi alma se parte Cuando tus lágrimas llenan vacíos Tú eres la única que déjenme una huella Y hoy solo quiero amarte ¡Ven a mi manera! ¡Sabroso, mami! ¡Bueno! ¡Sá, sá, 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 sabroso! Ever, querido, buenas noches, Wally Bienvenido, qué placer, qué placer Bienvenido a nuestra casa, la verdad Estamos muy contentos, muy felices Y bueno, la gente del otro lado Ya lo vas a estar viendo acá detrás de tuyo Pero lo pueden ver ahí al frente Realmente es increíble Tremendo todo esto Sabroso nacional Los extrañan un montón Sí, la verdad que sí Nosotros también extrañando a la gente A nuestra gente, a nuestro público Extrañamos los viajes y demás El contacto directo Se hacía para mí Siempre decían cuando hacíamos los vivos Era muy nuevo para nosotros Y raro, ¿no? Estar cantándole a un celular A un celular, claro Acostumbrado a otros cosas Al contacto directo con la gente Al abrazo Al estrechar la mano y demás Y bueno Es toda una vida, Wally Es toda una vida Es toda una vida, la verdad que Tal cual, como decimos 19 años con saludo Y bueno, hay muchísima Muchísima historia Muchísima gente que Que se ha sumado a estos tantos años Ha agradecido al público Participar a ustedes los médicos Que son parte más que importante De todo esto Y que siempre La verdad que lo que ustedes Están haciendo Más que nada por este duro Es esto que es el Cuarteto Ha agradecido Ha agradecido Porque siempre nos hace Un poquito la gente En esta época que vivimos Época de pandemia Es así Sí, sí, sí Es así Pero quedate tranquilo Porque vamos de la mano Nosotros a través de los medios Ustedes a través de la música Que son los artistas Somos el puente para llegar a ellos A toda la gente que está del otro lado Pero bueno La gente lo quiere seguir escuchando Quiere escucharte cantar Quiere escuchar hasta la banda de Sabroso Pero simplemente Quiero, Wally, que le cantes Cara a cara Cara a cara a ella Decíselo Decíselo Cara a cara, corazón Para vos Y yo que viví tan lejano De no querer el amor Yo que anduve vagando Por la vida con dolor Creía ser feliz Busqué y lo perdí Hasta que no llegaste tú Porque te tengo dentro Dentro de mi corazón Aunque no haya nada escrito Entre tú y yo hay amor Ahora soy feliz Te tengo junto a mí Y no me canso de gritar Te quiero cara a cara Te quiero piel a piel Que nuestros cuerpos juntos Húmedos y vivos Vean el amanecer Te quiero cara a cara Te quiero piel a piel Que nada nos detenga Y en toda esta vida Nos llenemos de placer ¡Ey! ¡Tenido! ¡Tenido! ¡Esa! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está Sabroso en vivo para vos! ¡Para toda la Argentina! ¡Y arriba! ¡Esa! ¡Bien nacional! ¡Bien nacional! ¡Sasa Sabroso! ¡Bailando! ¡Bien! ¡Vamos a la Rioja! Te quiero cara a cara Te quiero piel a piel Que nuestros cuerpos juntos Húmedos y vivos Vean el amanecer Te quiero cara a cara Te quiero piel a piel Que nada nos detenga Y en toda esta vida Nos llenemos de placer Tú no Sigue 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 con palmas ¡Arriba, carajo! ¡Viene! ¡Viene! ¡Y síganlo, que síganlo, que síganlo! ¡Ay! ¡Eh, jejeje! ¡No! ¡Eh, na, 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 na! A veces pienso que es mentira que me amas Cuando espero tú llegar Y te tardas en venir A veces pienso que es mentira que me amas Siempre estás medio ocupada Nunca hay tiempo para mí A veces pienso que solamente me uses Siempre pones mil excusas Cuando yo te quiero ver A veces pienso que me huyas Que me temes Cuando dices que no vienes Que hay más cosas Que pueden hacer Es imposible Me estás robando el deseo de vivir Pues solo sé Solo que yo quiero de ti Si tú me quieres Como dices que me quieres Que no tales Es venir Es imposible Me hago seguir así Tú tan tranquila Yo muriéndome por ti Pues solo sé Solo que yo quiero de ti Si tú me quieres Como dices que me quieres Que no tales Eh, oye Dios de mambo bomba Dale, dale, dale Así lo baila, hueli Así lo baila, hueli Sabroso, mami Súbelo, súbelo, súbelo Súbelo, súbelo Allá va Baile, baile, baile Lolita vieja nomás Sigue con palmas arriba Vamos, vamos, vamos No, no, no De más Estoy cansado de oír De llorar, de sufrir Estoy cansado de mí De aquel y de ti Estoy cansado de amar Sin poder de sentir Estoy cansado que el mundo Me vea así Estoy cansado de oír No vas a dejar, de lo mal que con él las cosas te van Esperancias que me hacen sentado a esperar Y mientras yo sé que no va a pasar Estoy cansado de hablar llevando una espada en el pecho Para mantenerte satisfecha, ya no sé ni a dónde voy Ya estoy cansado de tener amigos dándome consejos Que no se quieren ver en mi espejo No saben que tan... ¡Qué, qué, qué! ¡Un juguete! ¡Un juguete! Hasta la madrugada Y te marchas a ver la luz del día Compartir el amanecer en otra almohada No quiero reproches Ya estoy cansado De ser un objeto aquí a carillas Una duerme en una caja ¡Bambo! ¡Bambo! ¡Suele! ¡Suele! ¡Oye, qué lindo! ¡Vámonos, queridos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Y síguelo, que síguelo, que síguelo! ¡Ay! ¡Oye, mami! ¡Te quiero, te quiero, corazón! ¡Vamos, Pipa! ¡Vamos, Fede! ¡Vente por la luna! Pero nadie me contestó Desde entonces la noche es oscura En mi corazón Yo le quise hablar Pero no me oyó No he podido por más que yo quiera vivir sin su amor Me junté a las estrellas, me junté en el camino Intenté como todo el que sueña, buscando un amor Y yo me enamoré, cometí un error Porque sufre quien más ha querido, siempre soy yo Y ahora le extraño sus manos, sus besos Su pecho agitado, subiendo el deseo Provoca quererla, dañarla, gorderla Es una locura y me muero, me muero Es como si fuera un ciclón en mi mente Cuando estamos juntos me encanta tenerte No deja un rincón sin tocar en mi cuerpo Es una mesa muy sabrosera Esa mesa sabrosera, che Un abrazo para todos, che, con mucho cariño Muchísimas gracias Qué linda mesa, toda la familia reunida Señoras y señores seguimos nosotros Es el arranque, es el comienzo de Sabroso Por Dios Te veo contento igual y te veo feliz Qué lindo, qué lindo que verlos Es que nos sacamos la tierra ahora Viene un poquito Cuatro meses prácticamente Claro Sin volver a los escenarios, sin vernos La verdad es que se extraña un montón Y no, tranquilo, tratando de disfrutar Sí, 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 obviamente Y tratando de sacar lo bueno de todo lo malo Obvio, obvio Así que bueno, esto para nosotros es buenísimo Sabemos que llegamos a miles y miles de personas Sí A través de todas las redes sociales de Cuarteto.com De la gente de Galandías, obviamente Llegamos a todo el país Así que agradecido por todo eso Así es, así es Mirá, bueno, esa es la mesa de Oncativo Mirá, eso es Oncativo, Wally La gente de Oncativo Habrá un enorme Oncativo Los chicos se están castigando Me hicieron caso Porque yo dije que se preparan en el asado Sí Un buen vino y un Fernet Y este es mi hermano Mirá, es mi hermano, Fabián Pero estás igual El gato cabalo Mirá, el novio, mi sobrina Mirá, mirá, mirá ¿Es tu hermano? Ah, no No, no, y me parecido Está parecido Pero mirá lo que es esto Mirá la gente cómo se produce La gente cómo se ha preparado Para este evento No, no, no El cotillón que han preparado Maravilloso Bueno, yo tengo una muy buena noticia A ver Porque viste que arrancamos ahí Unos minutos, unos minutos menos Hoy, esta edición La más sabrosera de todas ¿Qué pasó? Hasta las dos y media de la mañana Ahí está ¿Por qué directamente no nos quedamos Y no volvemos a casa? Digo yo, ya que estamos Nos quedamos acá Y de ahí empalmamos Cuando volvamos nosotros Chao, listo Cuando nos habiliten a volver a ese escenario Bueno, pero es impresionante Wally, te amo y si Pamela Gente, creo que de San Juan Muchísimas gracias A toda la gente que está aprendiendo A través de las redes sociales Es que esto es lo que ha generado sabroso Y el cuarteto La verdad que es impresionante Y bueno, hoy no me decía Marcelito Desde temprano Que estaba sorprendido Por nuestra casa Por nuestra casa Por nuestro programa Y bueno, realmente nosotros también estamos sorprendidos Por la gente que es la que hace éxito esto ¿Estamos? Bueno, pero te vamos a ir cantando Hay que seguir disfrutando Más de 25 radios están retransmitiendo el programa de hoy Para Isa de Iñazú Gracias Isa de Iñazú La gente de Iñazú presente Un abrazo enorme Toda la gente que está aprendida Muchísimas gracias Me voy para allá Dale, dale, dale Con música Uy, por Dios Y el tema que viene ahora Por Dios Eva No te pongas mal Sácalo de adentro Decilo Wally De esta manera Algo que le da mucha, mucha Pero mucha pena Corazón Cuanto te amaba Penita pena Que en tu corazón No te dije nada Y me da pena Que de tanto fuego Me devuelvas agua Penita pena Pero eres así Yo te di mi vida Tú no diste nada ¡Giné! 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 ¡Saltamos arriba, Giné! ¡Arriba, Giné! ¡Arriba, Arriba, 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 Arriba! Esto es Sabros, Aparados Sabros, Mami Me da tanta pena Por esta mañana sin ti Y pena también Por los sueños Que echaste a morir Por no poder Coger una lágrima Rodar por amor en tu cara Que pena, mía Que daño solo fue Para mí Me da tanta pena Por todo el amor que he perdido Y pena también por saber Que jamás vas a ser feliz De ver que en el fondo tu alma Es dura como una montaña ¡Oh! ¡Qué pena me da por aquel que caiga en tu trampa! Y me da pena Y me da pena Y me da pena que no entendieras Cuánto te amaba Penita, pena Que en tu corazón No te dijera nada Y me da pena Que dejando fuego Medias vueltas Aguas Vení a la pena Pero eres así Yo Yo te di mi vida Tú 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 no diste Tú Y ese mambo Sabroso ¡Ay! ¡Así se baila! ¡A mover! ¡A mover! ¡A mover! ¡Buena! ¡Vamos la gente de Mar del Plata! Sabroso, Mami ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Pero bien sabroso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yelalala! ¡Ay! ¡A ver! ¡Sigue, sigue, compás! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viene! ¡Buena! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo les gusta, cómo les gusta! ¡Y esa! ¡Uh! ¡Bien pronto canto! ¡Canto! ¡Y siento el viento! ¡Oh, desistinto! ¡Esta! ¡Incinto! ¡No me comprendo! ¡Será por qué te da! ¡Canto tu ritmo! ¡Que en pleno va a acelerar! ¡Que en primavera! ¡Será por qué te da! ¡Si estamos juntos! No sé de dónde estamos, pero se importa Y sé, sé Vuelas que vuelas que eres Que no es difícil volar Vuelas que vuelas del sur Al mundo loco de atar Por un amor que aparece Que nace que crece dentro y fuera de mí Vuelas que vuelas del sur Que no es difícil volar Vuelas que vuelas del sur Al mundo loco de atar Por un amor que aparece Que no hace que crece dentro y fuera Lea mi corazón, lea mi corazón, y arriba la manito de Conoce, 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 dice, 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 dice atrás, hey, hey, vamos, 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 es la novena edición del Baile en tu Casa, brisa, dice, bailén, ahí está, vamos, 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 o pirata. El mundo loco ya está, si canto, canto por ti, por un amor que aparece, que no sé qué crece dentro y fuera de mí, fuera que vuelve a morir, será porque te amo, fuera que vuelve a morir, al mundo enloquecido, si canto, canto por ti, por un amor que surge, que no sé qué crece, será porque te amo, no, 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 no. para el hincha de boca que tenés a mesa para el hincha de boca ahí salud, salud, salud sigue, sigue, salud que sigue, que sigue que sigue, que sigue sigan bailando sigan con sabroso que esta noche estamos cuarteteando a bailar vamos a un cativo mi corazón yo mañana se lo di que no le amo ya le confieso en su sitio ahora tú estás he luchado contra esa atracción ejerce sobre mí he tratado olvidar sus besos pero no he polido sabes que tu amor decidirá mi poder no me importa esperar porque junto a ti voy a ser feliz mirar mirar a los ojos mirar a los ojos vida amiga mía dime si me quieres como lo hago yo tú no sabes de lo que yo puedo ser capaz yo bañar yo bañar se lo digo que no le amo ya le confieso que en su sitio ahora tú estás yo bañar sé muy bien lo que tendré que hacer quiero darte quiero darte todo lo que tengo si me sabes comprender le confieso que en su sitio ahora tú estás esto es sabroso para vos que estás del otro lado regado en la Argentina quiero darte todo lo que tengo si me sabes comprender arriba la gente doña Brasa che que están partidos ahí a través de la tele vamos 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 los chicos doña Brasa oye pensando en mi corazón familia Pereira Villa Carlos Paz estamos la Villa gente Pacheco no te voy a pedir ni te voy a rolar si regresas será cuando tú quieras ni te puedo buscar ya ni sé dónde estás que te tengo que dar para que vuelvas te juro que no es divertido jugar así con la ilusión porque he puesto en ti además de la piel alma, vida y corazón sé que vas por allí resumiendo deseos libre como el río o como el aire ese es el amor una impulsión, una voz solo un acto distinto razonable si alguna vez creí lo mismo estaba ciego que lleno porque he puesto en ti porque he puesto en ti además de la piel alma, vida y ser vivo vivo solo en ti no hago trato sé que extrañarte con el amor y prescindigo y prescindigo y revirtiendo mientras tú vas por el mundo y sabes que estoy aquí extrañándote y pensando solo en ti vivo pensando solo en ti vivo pensando solo en ti y ese mambo como papi baila, baila, baila baila toda la gente de la Rioja familia Sánchez bailando oi 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 pensando en ti pensando en ti no hago otra cosa que extrañarte comprendo que es tu amor imprescindible inevitable mientras tú vas por el mundo y sabes que estoy aquí extrañándote y me dame una broma solo en ti no sé en ti no sé en ti vivo pensando solo en ti no, no, no no sé en ti para Paula Saurosera solo en ti ¡Loco Pala! ¡Loco Pala! ¡Vámonos Pala! ¡Saurosero! ¡Para vos hermano querido! ¡Vamos a Loco Pala! ¡Loco Pala! ¡Sauros César! ¡Buenos Pala! Seguimos nosotros seguimos 11 minutitos nos separan de la media noche pero recuerden que vamos hasta las 2 y media hasta las 2 y media Vamos a estar nosotros Mirá lo que es esto Estas son todas las radios Que están retransmitiendo De toda la Argentina Para que veas Adelante Salude, salude Vamos Córdoba Pulso Díselo El 5.1 Radio Galaxy 97.3 Radio 91.3 Cuarteto.com Traleo Chibuto Radio Impacto 100.3 Toma San Martín Mendoza Radio Vox FM 101.9 Seguimos, seguimos No, no Mirá lo que es esto Mirá ahí Manfredi Córdoba Radio Latinoamericana Vení hace un par de No, no Escuchame Sobre que estamos Con poco trabajo Nosotros Estamos los dos conductores Andá descansada Escucha ¿Lo voy a acompañar de quién? De ver Ahora Los PP Eso La gente está preguntando Si no los puede regalar Esta noche No hablan español Eso No No La verdad que es increíble Bueno Pero Los trajo antes de la pandemia Martincito Comanche Sabía usar eso Cuando iba a los bailes Nuestro director Sí, sí Lo sabía usar Epa Nadia Mirá vos Bueno La tuta lo usaba Cuando bailaba en Oliva Cuando bailaba en Oliva La tuta había usado Esos zapatos Esos PP Sí 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 Me están diciendo el control Que el sábado que viene Viene a leer las radio Wally Sonamos Te das cuenta Wally Muy bien Muchas gracias No le quiero sacar a trabajo a nadie Pero bueno Después hablemos en el norte Si sale y sale Está bien Permiso Saludos a la gente Manfredi Manfredi Córdoba Radio Latinoamericana 93.7 Vamos la gente De La Rioja Chepe Radio del Sur 91.9 Santa Rosa Con Lara San Luis Rumba FM 105.5 Viedma Río Negro Radio Popular Guardesala Del Libertador 105.9 Lule Provincia de Tucumana Conquija FM 101.3 Sakti Espíritu Santa Fe FM Vivencia 103.1 San Juan Radio La Super 103.1 Ushuaia HCP FM 102.1 Vamos para la falda FM Extra Brut 89.1 Marco Juárez Radio Marco Juárez 91.9 Villa Mercedes San Luis Radio Show 98.3 Caleta Olivia Radio Alegría 103.1 Vamos para San Francisco Radio Ritmo 91.1 Bragado Provincia de Buenos Aires FM San Gabriel 92.1 Seguimos en Buenos Aires Tuzangó Sonido 21 FM 97.3 La Feliz Mar del Plata Cadena Ovasión presente Firmat Santa Fe La Mega Estación Vamos Villa Mancay FM Mancay 91.9 Villa Carlos Paz FM La Estación 107.3 Villa Mercedes San Luis Radio La Rumba 107.1 Y saludamos ahora a los canales de TV que también retransmiten lo nuestro Treleuchubut Tele 5 Bienvenido y muchas gracias Y un saludito para San Juan del Sur TV Gracias por estar conectados de temprano haciendo la previa y ahora con todo el baile en casa Pupú Y está bueno Cualquier cosa que la gente nos avise si no quiere ir hasta tan tarde hoy que avise y cortamos antes O si se acaba lo que iban a tomar le damos una pausa van y se hidratan o consiguen algo en el barrio y se vuelven Yo creo que ese va a ser el problema que han comprado hasta las dos pero bueno Pero ¿sabes dónde pueden comprar si no? ¿A dónde? Se tienen que comunicar en Instagram a Bebidas Carpe Diem que es la gente que nos trae todos los mejores tragos para hidratarnos todos así que gracias a Iván Santini y al otro lado Bebidas Carpe Diem en Instagram que hidratan acá todo el equipo Mirá vos Mejor imposible Bueno estamos viendo mirá la pantalla acá ahí está Mirá que dice Agronomía Buenos Aires saludamos a todos ellos que están de este lado por acá sabroso dice los amamos familia Rodríguez familia Molina que anda por acá saludo a la gente de Mar del Plata la ciudad feliz Víctor Guiñazú ahí está toda la familia mirá todos reunidos brindando la noche especial aquí están otros un bien sabrosero mirá aguante sabroso Pamela feliz y 15 años para Sofi le mandamos un saludito a Sofi que se cumplan todos los deseos mirá a esta hora yo no me quiero mandar un numerazo pero ahí está ahora en el baile Zoom ¿qué pasó? más de 500 personas en el Zoom no más en el Zoom no más tremendo y siguen entrando Pupu siguen entrando hasta las 2 y media de la mañana hoy el baile en tu casa por acá lo piden las chicas Didier te amo punto eh Didier mirá te mandan un beso grande ahí las chicas mirá que están del otro lado lo que hace la cuarentena será el novio el que está al lado mirá el novio se quiere tapar con la rodilla la cara Didier por favor bueno si pará mirá Pupu no mirá lo que se hizo Toribio mirá Sofía Toribio ahí está mirá Sofía Toribio ahí arriba ahí están saludando todos mirá ahí lo vamos a ponchar la mesa más grande que Juanita Vianna mirá lo que es eso mirá Gansia Fernet mirá la nona no tomó la pastilla para ir a dormir la nona hoy mirá no esa le pega de largo pasen la dirección que las 2 y media nosotros no tenemos nada que hacer listo nos vamos a la música señores y señores que siga sabroso de esta manera maestro a ver cómo sale seguimos disfrutando novena edición del baile en tu casa del baile en tu casa del baile en tu casa buena noche buena noche sué como estamos en su casa todo el mundo arrancamos esto recién empieza recién empieza sué sué perdona mi amor el momento elegido es tiempo de hablar ser sincero contigo dejar de mentirte en la cara dejar de fingir ser tu amigo sé bien que aún te duele saber que has perdido es cruel el engaño es más que un castigo se quiebra en pedazos mi alma al verte llorar por su abrigo pero no puedo seguir sin calmar esta sed de estar en tus brazos dormirme en tu piel seguir ocultando este amor no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido que ciega fuiste tú dejaste tu cuerpo y tu alma en sus manos tu juventud y tu vida a cambio de nada dejaste tus sueños y él y él solo te dejó caricias que se llevó el viento que siempre fuiste tú creía ser reina en su mundo él tan solo era en tu cruz y el tiempo borró en un segundo los bellos momentos y hoy solo te quedo esperarlo llorando en silencio como hace tiempo yo te espero como hace tiempo yo te espero más viejo que tú para mi viejo la gente de Altagracia los sabroseros de Rafaela Buenos Aires único la chica del temazo José sé bien que aún te duele saber que has perdido es cruel el engaño es más que un castigo se quiebran pedazos mi alma al dar de llorar por su abrigo pero no puedo seguir sin calmar esta sed de estar en tus brazos no mirarme en tu piel seguir ocultando este amor que no tiene sentido que ciega fuiste tú dejaste tu cuerpo y tu alma en sus manos tu juventud y tu vida a cambio de nada dejaste tus sueños y él solo te dejó caricias que se llevó el viento que ciega fuiste tú reías y reina en su mundo el pan solo era en tu cruz y el tiempo borró en un segundo los bellos momentos y hoy solo te quedo esperarlo llorando en silencio como hace tiempo yo te espero como hace tiempo yo te espero que ciega fuiste tú más ciego que tú más ciego que tú más ciego que tú más ciego que tú para el Johnny de Marquez presente escucha solano la gente solano presente baila, 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 baila y así lo baila el pueblo sabrosero vamos vamos en el estudio también che esa bailando, bailando, bailando tienes unos ojos que me invitan a probarte piel de castillo corazón de chocolate alma de manzana que me invita el paraíso y un par de melones porque Dios así lo quiso porque te fuiste cuando es que volverás que cosas me diste no te he podido olvidar no, 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 no llévame llévame a la luna arriba llévame y como tú ninguna llévame ¡Ale, Bocó! llévame a la luna arriba llévame como tú ninguna ¡Buenos! ¡Muchas gracias! ¡Grande ver! Señoras y señores estamos en la gran noche de la gran novena edición del Baile en tu Casa juntos en vivo sabroso nada más y nada menos realmente ver a la familia del otro lado una vez más diciendo aquí estamos recuerden hasta las dos y media vamos hoy ¿Estamos? y la gente se puede comunicar el 3-5-1-2-54-55-56 nuestro WhatsApp el Cuartito Móvil saludito y lo que quieras enviar recordá que somos hashtag en Twitter hashtag elbaile en tu casa arroba cuartito ahí nos encontrás compartí la foto el pedido el tema que todavía no apareció lo pedís y lo cantamos esto es Cuartito la Carta ¿por qué no? Impresionante bueno saludamos a Agos Zapatilla mirá estaba venido con Emma que realmente nos trajo dos ejemplares hoy maravilloso mirá lo que es esto por Dios esto está para hacer un vinito patero para empezar ahí con los chiches chic 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 Muy bonita, Zapatí. Lo encontrás en Paseo del Caminante, en General Paz y de Anfunes, local 24. Y saludos para todas las chicas que están del otro lado ahí siempre trabajando. Y por supuesto para el EMA y para Miki, que han venido a acompañarnos esta noche. Dale, dale. Bueno, más gente del otro lado. Mirá que está haciéndonos el aguante para Gaby, María. La gente de La Rioja, mucha gente de La Rioja que manda saludos. Así que le mandamos un abrazo. La gente de Catamarca, más banderas. Solano, presente los tóxicos. Sí, ahí está Gaby y Mayra. Ahí están las chicas de La Rioja. Saludos. Ya van a escuchar a las chicas y nos van a saludar. A ver, ¿ahí qué dice? Remedio Escalada, Remedio Escalada también presente. Un abrazo gigante a la gente de Altagracia, a la gente de Villa María. A todos ellos les mandamos un abrazo a la familia. Arce de Villa Lozano, Delfina y Francisco. Vamos, Pancho. Popú, si le dejas el saludo para la familia Mendoza de Milo, Córdoba, que están todos conectados del otro lado. Están ahí a pleno y la gente de General de ESA que nos ve todos los sábados. Hablando de Mendoza, para Charly, para su señora Paola y toda la familia. Nos miran y nos escuchan todos los fines de semana. Así que le mandamos un abrazo gigante a todos. Bien. Así es, Popú. La noche está aquí Arde. Recuerden el 3, 5, 1, 2, 54, 55, 56. Es el cuartito móvil para que vos participes del otro lado y que te sumes a esta fiesta. La fiesta que tenemos todos los cordobeses, el país y el mundo. Porque estamos en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Y en la capital de Córdoba en vivo por la pantalla del 10. Vamos, cuarteto.com. Dice, aguante, sabroso. Ahí está toda la familia. Ahí van a escuchar el saludo. Esto es hermoso porque escuchan el saludo y ahí está. Demoran dos segundos y ahí saludo a toda la familia. ¡Qué lindo, por Dios! Che, mucho saludo, pero no me estaban llenando el vaso ahí, ¿eh? No, no, no. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Mirá este que está solo acá de este lado. Se cortó solo. Buscámelo este, buscámelo este. Se cortó solo, ¿eh? Estaba ahí con el fernet solo estaba el amigo. Sí, lo vamos a saludar, por supuesto, también. Solo como que es lo malo. Familia Sánchez también haciéndonos el aguante. La banda del Laucha de Montecristo. Mirá, familia Nieto. Familia Nieto, ahí está. Vamos, a ver qué tengo por ahí. A la gente de San Juan, aguante sabroso. Aguantá, que tengo las pasionales ahí. Haciendo el aguante. Dale, dale, dale. Aguante las pasionales. Vamos, Ceci, Ávila. A Sudano, Wale, aquí. Está Gaby, desde La Rioja. Está Vale, desde Catamarca. Las pasionales, Wale, aguanta. Mirá, mirá, mirá. Maestro, qué rico. ¿Será un dispariente allá de La Rioja? Aguante La Rioja, papá. Mirá, qué presentación. Se tiene que reír. Decir que se va a reír. Una sonrisa, Capo. Una sonrisa, hermano. Se tiene que reír un poquito. A ver, reíste. Sonreí. Sonreí de hostiama, querido. Decís sabroso y te vas a reír. ¿Qué tiene un plato en la cabeza? ¿Un platillo? Se tiene un platillo. Mirá. Siempre se van a... Ahí va, ahí va. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Tremendo, tremendo. Un abrazo, qué grande. Aprovecho, ya que se trata de La Rioja. Sí. Para eso va a mi hermana Karina, para gringa, para todos mis sobrinos. Qué lindo, mis hermanas que... ¿Cuánto hace que no los ve, Wale? Y bastante, bastante tiempo. Hace mucho, mucho. Desde, no sé cuándo fuimos a tocar en La Rioja, pero... O sea que más de cuatro meses, seguro. Más de cuatro meses. Más, 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 más. Más, más, más. Y bueno, también la familia Uniseñora, las Rodríguez, para Teresa, para Nené, para Jorjito, para Leo, Leito, con cuñado mío, para Nadia, para Ale, bueno, para Marcela, bueno, para Carlos, para toda la familia Rodríguez también, con mucho cariño, para Doña Tere, que debe estar mirando ahí solita, Doña Tere, que está... Se quiso quedar solo, la suegra en cuarentena, dice, no, váyanse solo, usted en su casa, yo me quedo en mi casa sola. Listo, manejalo, manejalo Tere, para vos. Para mí, que algo, debe tener un... No, escuchame, Wale, desde Venado Tuerto, un gran amigo tuyo, José Galante, me dejó un mensaje, un saludo muy especial. José Galante, hermano querido, para vos grabamos una linda canción con José Citar. Me dejó muchos saludos, muchos mensajes para vos. Bueno, para Joel Rossi también, que nos está mirando, Joel, que arranca con su nuevo programa a partir del lunes. Le mandamos, exactamente, el lunes a partir de las 21 a 30 horas, incorregible por la pantalla del lunes, ya somos compañeros del mismo canal, somos vecinos. Así que bueno, toda la MERS por primera vez en la historia de Córdoba, en el horario primetime, en televisión abierta, producción local. Siempre han estado los noticieros y siempre nos hemos nutrido de Buenos Aires, por ejemplo, o las novelas de otros países. Es la primera vez que un canal de aire de Córdoba tendrá un horario central, un programa de aquí, a las 21 a 30 horas, incorregible, con una gran producción de Ideas HD, que esperamos que nosotros nos inviten en algún momento. ¿Algún momento nos van a invitar? Hay mucha limusina, alfombra roja, Joel Rossi. Joel Rossi, ¿cuándo vamos? Listo, loco, ahí nos van. Yo llevo el tinto y la soda, Joel, invitame. ¿Y vamos a tener una participación ahí en el... ¿o no? Si usted quiere, lo firmamos ya. ¿Va sabroso, incorregible por la pantalla del día? ¿Les pinta? Listo, ya está firmado, ya. Ya está, los tres vamos. Nos sumamos a Ebre y a toda la banda, vamos. Vamos, que siga el baile, por Dios, qué tema que viene. Más que ella, más que ella. Más que ella, tú, 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 tú. Sigue el sabroso en la novena edición en vivo. Para vos, para vos, y para vos también. Más que ella, tú, 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 tú. Y arriba saltando todo el mundo. Vamos, 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 vamos. ¡Esa! ¡A bailar, a bailar! ¡Esa! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa! ¡Esa! ¡Woo! ¡Wow, Milú! ¡Milú, Pao! ¡Está ahí! ¡Ele pasa, se te brilla! ¡Milá, te pasa! Es un amor medio suma, junto a mí sí de un franca, mas que ella tú, que ella tú, que eres mi ilusión, porque ella tú, que eres mi ilusión, porque ella no tenía el cariño ni lusura ni de amarme. Porque ella no tenía el cariño ni gracura al avanzarme. Más que ella tú, más que ella tú me das tu cariño y tu voluntad Tú me llenas de pasión, me llenas de corazón Más que ella tú me das toda la felicidad Ya ella no existe para mí, solo ahora pienso en ti Más que ella tú, más que ella tú ¡Oye! ¡Y aquí estamos con la gente! ¡Los abroceros! ¡Se animó, se animó ahora! ¡Sí, sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue! ¡Ey! 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 ¡Feliz cumpleaños, Marcelito Gortari! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Marcelito Gortari! ¡Feliz cumpleaños, Marcelito Gortari! ¡Feliz cumpleaños, Marcelito Gortari! ¡Feliz cumpleaños, Marcelito Gortari! Tu risa, tu locura, tus ojos, tu ternura Tu amor inmenso como lo soñé Que tú eres perfecta, sincera, tan honesta ¿Qué más puedo pedirle a una mujer? Qué lástima que llegas justo ahora Cuando mi alma pertenece a otra persona Que no se lo merece, tu perdona Te juro que quisiera amarte como tú me amas Con locura Entregarme por completo, darte cuerpo y alma Como mantener la calma cuando el corazón intenta Justo cuando es decidido no volar jamás Te juro que quisiera amarte como me lo pide Con locura Es difícil es negar cuando el cuerpo exige ¿Cómo mantener la calma cuando el corazón me engaña? Justo cuando es decidido no volar jamás Te juro que quiera amarte como me lo pide Y quiere volar ¡Esa! ¡Almango! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue con panas arriba! ¡Oye, amiga! ¡Sabroso! ¡Gente más! ¡Avitilio! Baile, baile Yo ya había pensado que el amor a mi vida Nunca a mi puerta tocaría Yo creo que nunca pensé Que el amor a mi bendiga Y yo El amor siempre fue un incrédulo No lo estaba esperando Y me sorprendió Dolamente porque nunca pensé Que a mi llegaría el amor Dolamente porque me enamoré De mi mejor amiga Amiga del alma Te pido perdón Pero no soy yo Es mi corazón Que siento una alegría en verte Y hay hipoficidad con mi mente Ya no puede estar Ni un minuto sin verte Amiga del alma Amiga del alma Si acaso decirles No volveré a hablar Perdóname, pues soy de carne y hueso No pude controlar mis sentimientos La vida es así No puedo estar sin ti 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 Estamos en vivo por la pantalla del 10 Más de 24 radios, canal de Treileu De San Juan, gracias a ustedes Están del otro lado, un saludo para todos los que están en Cuartito.com Radio 91.3 Y peli que expulso 95.1 Hay mensajes de todos lados Miles y miles y miles de mensajes Que llegan al 3512 Realmente una fiesta lo que está pasando 54, 55, 56 152, 54, 55, 56 Mensajes que saludan Pien temas, lo que te hace acordar A qué momento del baile, dónde te enamoraste En qué parte del país estás Córdoba te saluda, te abraza Todos realmente emocionados Después de cuatro meses encontrarse nuevo Con este público sabroso Y una vez más somos tendencia Así que la verdad que estamos más felices que nunca Bueno, ya van a llegar más mensajes, más saludos de toda la gente Gracias, gracias por estar para Marcelito Gortari Feliz cumpleaños, un gran amigo fanático número uno De acá de Sabroso El tuta creo que le dice el contador O el abogado, algo así Así le dice el tuta Siempre anda con la bolijita ahí, me encanta Perfecto Señoras y señores, vamos a la pausa Pero ya venimos con más sabroso Antes te cuento Que el gobierno de la provincia de Córdoba Abraza a todos los cordobeses En esta etapa de desafío, dificultades Y por eso se ha reunido nuestro gobernador Con distintos funcionarios Entre ellos el Ministro de Desarrollo Social de la Nación Para generar nuevamente Este motor de la productividad para todos los cordobeses Sabemos que todos andamos flojo Pero entre todos vamos a salir adelante Porque se reactivan 300 millones de pesos Presta atención El gobierno te acompaña Y entre todos salimos adelante La provincia suma más de 300 millones de pesos Para la inclusión laboral Juan Schiaretti Junto al Ministro de Desarrollo Social de la Nación Daniel Arroyo Y funcionarios nacionales y provinciales Firmaron una serie de convenios con el gobierno nacional Para fomentar el empleo Y el impulso de proyectos productivos Fundamentalmente en el ámbito de la economía popular Los convenios incluyen microcréditos y material de trabajo Y la reconversión de planes sociales en oportunidades laborales Y apuntan a la finalización de viviendas semillas La refacción de escuelas y salas cuna Y a la creación de un banco de maquinarias Herramientas y materiales, entre otros Trabajando en conjunto por un acórdoba más fuerte Pupú eventos Sonido, iluminación Escenario, pantallas Decoración, DJ Y la animación De Marcos Pupú Moselo Creamos eventos A tu medida Todo, todo De primer nivel Te garantizamos la mejor calidad Y un gran fiestón Consultanos por paquetes especiales La fiesta que soñaste Se hace realidad Pupú eventos Va a donde vos estés Te lo vas a perder Sabroso Mami, llego tu papi Y vengo para darte calor Mami, llego tu hombre Estoy aquí para hacerte feliz Tú sabes que yo soy el que te mantiene El único que te da lo que tú quieres Tú sabes que yo soy el que te conviene ¿Por qué nunca ando buscando a mujeres? Y dice ¿Por qué no ando buscando a mujeres? Tu patirinco, tu patirinco, el morenito, tu campuchito, tu papi chulo, el que tú sabes, el que te espera la vida entera. ¡Arriba, ché! Tú sabes que yo soy quien te mantiene, el único que te da lo que tú quieres. Tú sabes que yo soy quien te conviene, ¿por qué nunca ando buscando a mujeres? Ven, ya estoy aquí, tu papi llegó, tu papi llegó. Ven, ya estoy aquí, tu papi llegó, tu papi llegó. El que te derriba los helados, lleva tu papi. El que te besa hasta las manos, tu papi chulo. El que te abre todos los caminos, lleva tu papi. Ay, sé que tú le llamas querido, tu papasito. Tu papi lindo, tu patirinco, el morenito, tu campuchito, tu papi chulo. El que tú sabes, el que te espera la vida entera. Ven, ya estoy aquí, tu papi llegó, tu papi llegó. Ven, ya estoy aquí, tu papi llegó, tu papi llegó. ¿Quién es? El que te derriba los helados, lleva tu papi. El que te besa. Incorregibles, somos todos, incorregibles, por amor. Incorregibles, en la noche, incorregibles, soy yo. Incorregibles, toda la noche, incorregibles, toda la noche. Incorregibles con Joel. Ahí estamos, incorregibles. A partir de este lunes, 21 a 30 horas, es en vivo por la pantalla de Liz. El saludo para Joel Rossi y para todo el equipo. ¿Se viene un equipo, pupú, al aire? Qué lindo, qué lindo. Mirá, realmente, el saludo de todo el equipo de Ideas HD, porque claramente somos hermanos de casa, vecinos de casa. Así que todo el AMER, el agradecimiento a toda la familia, al equipo directivo de Canal Liz, a San Pedro, y a todos los que están trabajando, esta gran apuesta local, en el horario prime time de lunes a viernes, 21 a 30 horas, con móviles invitados y realmente una producción espectacular. Tremendo, tremendo. Felicitaciones, Hernán Domínguez. Es el Tinelli Cordobés, el productor a nivel producción impresionante. No, no, lo que viene pensando, para lo que resta del año, no, 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 no podemos adelantar nada. Pero bueno, Joel, ya, eh, Wallis ya dijo, vamos nosotros y nosotros sí. Tenemos la lista ahí abajo, notaban algunos, che. Yo creo que por lo menos para lavar la limusina nos va a llamar. Sí, sí, cómo no. Le mando un saludo a Joel Rossi y a todo el equipo. Y bueno, están a full en la radio también, eh, la gente ahí, 95.1 Radio Pulso, que también, bueno, lo vamos a tener de vecinos, en radiocuarteto.com, 91.3. No adelanto más nada. Listo, muy pronto, muy pronto, muy pronto. Ahí está, bueno. Para la gente de Ushuaia, che, para los chicos del grupo Tempestad, le mandamos un abrazo grande. Y a toda la gente de Dian Funes, eh, acá tiene uno de sus músicos, el trompetista. Así que le mandamos un saludo a la gente linda de Dian Funes, nuestro norte cordobés querido. Pupu, 3, 5, 1, 2, 54, 55, 56. Abrimos el WhatsApp móvil, eh, el cuartito móvil. Mira qué manero, viña de balbo y un doble cola. Te salamos Juan, Mónica de Barrio Coronel Olmedo, presente, mirá, no, 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 no. Esas árabes. Descolgate un limón del árbol de la productora, y ya activamos ahí la mesa, eh. Dios mío. Saludos para los Sextos Sentidos, Jackie, presente, buena noche. Gracias por estar del otro lado, Jackie. Besazo para vos. Quiero el temita, mi Sexto Sentido. Ya lo pedís, lo pedís. La gente pide tema, pide canciones. Y ya te voy a decir quiénes van a estar el próximo sábado en la décima. Si me terminan los dedos, yo en la foto salgo, en la séptima, la octava, la novena. Pará, pará. El próximo sábado. Ya está confirmado. Ya está confirmado. Ya se están preparando. Ya está todo listo. Ya hay aprobación para el ensayo. Sí, 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 señor. Próximo sábado, un solista y una banda. Ah, bueno. ¿La banda? Sí. ¿Sabés quién logró terminar de meter el pechón? ¿Quién? Todos sus fanáticos. Jodeme que hicieron campaña. Sí, todos sus seguidores que dijeron, por favor, llévenlo a los chicos, llévenlo a los chicos. Fue una realmente tremenda, pero tremenda hinchada que tuvieron estos chicos. Está sonando el negro, ¿eh? ¿Eh? Está sonando el negro. ¿Le suena el rejunte? Tremendo, ¿eh? ¿Le suena los chicos del rejunte? Van a estar el próximo sábado. Y además, uno de los artistas, uno de los tantos artistas de la música de Córdoba, más querido en la Argentina. No, pero no lo diga ahora. No lo digo ahora. Dígalo en el otro pedacito que tenemos del corte. Yo ahora le quiero contar que piden saludos a mi hermano César Sabrosero. Soy Flor del otro lado, que se conecta al 3512-5455-56. Gracias, Flor, por estar del otro lado. Un saludo para toda la familia que están ahí calentando motor y haciendo el aguante para Wally, para él y para todo el equipo. Qué cantor Wally, es un capo. Maru del Mar, que es presente. Muchas gracias, Maru, por estar conectada del otro lado. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Usted fue un punto todo bien? Sí, todo barro. A ver, foto. Ahí viene la foto, miren la foto. A ver, familia Cáceres. Le mandamos un abrazo grande a la familia Cáceres. Ahí está con los niños, mirá qué lindo. Saludos gigantes, vamos. Se le durmió la Bendy del otro lado. Hola, buena noche. Gracias. Saludos para León, Raúl de Barrio y Tuzaynco. Muy bueno el programa, aguante de Carlos Paz, como siempre presente, encaravanado en casa con el programa. Muchas gracias. Grande, Popo y Mauri, un abrazo grande haciéndole el aguante. Ahí estamos conectados. Muchas gracias, gente, por estar ahí. Gracias, Carlos Paz. Villa Carlos Paz. Se le mandamos un abrazo grande a toda la familia presente que nos hacen el aguante. A la familia Jaime y a la familia de allá, de Villa Allende, para mi amigo Ale, para mi amigo Chuchu y el ahijado. Y le mandamos saludos para el Jena. Perfecto, Popo. Somos tenéis en Twitter, arroba cuartito, hashtag el baile en tu casa. La foto, foto familiar, foto con el teléfono, lo que estás haciendo. Un saludo para todos. Un saludo para mi amado Tati Morino, de parte de Ro. Muchas gracias, Chichi, por estar del otro lado. Saluditos para mi amado, bueno, Tati Zastagua, el ingenio total. Saluditos para mi amado Tati. Bueno, toda la noche se lo amo a Tati, ¿eh? Hay amor, hay amor. Y ahora que vamos a abrir la ventana virtual, conectamos con Córdoba, el país y el mundo. Del otro lado siempre un sabrosero que está haciendo la seña, el barrio mostrando la bandera. Abrime el zoom, producción, señor director. El mantisito que manche. Abrime el zoom, estamos del otro lado. Ahí vamos. Mirá, empezá, Popo, ayudame del otro punto. Venite igual y sumate, ¿eh? Dale, dale, dale. Familia Galleguillo presente, familia Molina, barrio Mirador, dice, las... Oh, con la suegra, algo así. Familia Sánchez también. Ah, Wally, ponete acá, mirá. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Saludos, saludos, el cero drama. Familia Cervallos Gutiérrez, Mirá Sabroso, Verazategui, ¿eh? Ahí está. Cele Pacheco. Sí, sí, Iñaki Pacheco, ahí está full. Buenos Aires, Verazategui, la gente de Verazategui, los tóxicos del Mirador. El Mirador, el Mirador. Ahí estamos, todos presentes. Gaby Lofábula. Euge. Ya, ¿qué dice? Che, pará, 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 pará. Y alma, puede ser. Y alma, y alma. Esta cara, esta cara la conozco. Ahí está. ¿Qué hace, Rosy? Tiene que dormir la bendición. ¿Qué hace ahí conectado? Los espero el lunes a las 21 a 30 horas. ¿Qué dice? Incorregible. No, no, pero ¿por dónde quiere mandar el chivo? Por todos lados. Tiene los colores de San Lorenzo, así que desde ya está bárbaro el cartel. Pará, pará, le vamos a leer los labios. ¿Qué dice? Los espero a todos. El lunes los invita. Dice igual y que ya está confirmado. No, no, sí, sí. Tal cual. Se van a comunicar con ustedes. ¿Sí? Ahí está, ahí está, ¿eh? No, no, lo que está diciendo Joel Rossi es que estamos invitados al programa. Así que muchísimas gracias, Joel. Gracias, querido. Cuartito.com, TV El Baila en tu Casa, el programa más visto de Canal 10. Vamos a estar en la alfombra roja de Incorregibles a partir del lunes a las 21 a 30. Nos saluda, ¿no? Gracias, rival. Un abrazo. También si no nos invitaba, le metimos toda la presión del mundo. Sí, Wally, si no tiene nada que hacer la semana, nos vamos a Canal 10 a 21 a 30 horas, de luna y viernes. Ten un azote, pero lo voy a suspender. No, suspendilo. Aparte, está prohibido el amontonamiento. Más de, sí, no, no. Hasta 10 personas. Hasta 10 personas. Oh, ya se puede juntar toda la familia. Cante Gualdemar. Mirá, allá está, mirá, ¿eh? Cante Gualdemar. Lourdes. Lourdes, gracias, Lourdes. San Martín Mendoza. San Martín Mendoza, familia Bustos. Sí, señor. Más locas, sí. Los más locos acá, mirá, presente. Para Beto, Beto, que anda por estos lados. No sé cómo, ¿así está bien? No, mire, Wally, yo le voy a explicar por qué. Pácil, me dice así, pero no leo nada. No, 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 yo le voy a explicar. ¿Tú me pones así? Porque es la verdad, cuando uno está acostumbrado al baile, al escenario y al público y te meten a un estudio de televisión con 48 cámaras, pantalla 360, es un bolón que bárbaro. Entonces, acá está perfecto. Mirá. Qué peso que lo he regalado grande. Ahora, en septembrino, no se puede reír así de allá. No, no lo puede. Jollito de la Rioja, Jollito de la Rioja, presente. Gracias. Está en su mejor momento. Pupú, activame el plato mayor de Ideas HD. Vamos, vamos, vamos. Igual le tiene que continuar. Dale, dale, que igual le tiene ganas de salir cantando. La pedido de la gente que estuvimos viendo allá atrás de Zoom y demás, han pedido esta canción. Vamos a hacer una partecita. La nena ya no ha arrugado los ojos, no ha visto la luz. En la sucursal del infierno no existen ventanas. Su suerte cotiza en billetes de otro país. Seguimos con este. Marcelo, cuando quiera. Cuál adiós donde ni siquiera hubo afecto. Ni respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados. Al calor del pecado. Por eso, cuál dolor. Donde la pena tiene por morada un corazón sin mi corazón. Después de tantas lágrimas lloradas. Quedarme sin ti es haber perdido al lado. Si piensas que sin ti voy a morir. Hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a hacer doblado para mi corazón. Sonas un escalar, la tempestad pasará y al despertar solamente es una gota de lluvia. Por eso, cuál adiós. Hace tanto tiempo que te fuiste. Mi corazón, mi corazón te despidió. Después de tantas lágrimas llorando. Después de tantas lágrimas lloradas. La tempestad pasará y al despertar solamente serás. Si piensas que sin ti voy a morir. Hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que sin ti voy a morir. Si piensas que me vas a hacer doblado para mi corazón. Solas un escalar, la tempestad pasará y al despertar solamente serás una gota. Una gota de lluvia. Solas un escalar, la tempestad pasará y al despertar solamente serás una gota. Primero de abril, tú me dijiste, sería mejor hablar de nuestras cosas. Pero no volviste y eso fuese tanto tiempo. Y a la misma vez vengo a recordar que te amo. Primero de abril, tú me dijiste, sería mejor hablar de nuestras cosas. Pero no volviste y eso fue hace tanto tiempo. Y a la misma vez vengo a recordar que te amo. Año tras año vuelvo al lugar de nuestra cita. Para reencontrarme con tu cuerpo en mis sueños. Año tras año, un café y un cigarrillo. Año tras año, un café y un cigarrillo. Y una silla vacía que me escucha decir te quiero uno. Año tras año. Año tras año, un café y un cigarrillo. Y una silla vacía que me escucha decir te quiero uno. Año tras año. Año tras año, un café y un cigarrillo. Y una silla vacía que me escucha decir te quiero. Año tras año, un cigarro. ущ— Perdona a gente de La Rioja con mucho cariño. Bella idiota Por tu culpa he traicionado a la mujer que me quería Me he liado puñetazos contra mi mejor amigo Pero aquí en tu pedofondo tú me dices sonriendo Sobra y basta Bella idiota Dejas verte dando vueltas en hotel, en restaurante Con tu culo en el Ferrari de un imbécil y arrogante Sin pensar que millonario hasta los sentimientos pone un precio El desprecio Por amarte demasiado tú me ignoras Bella idiota, me sonríes y me odias Así Dios te hizo más bella que los cielos y los mares Dime por qué te regalaste que tratas de vendarte Así Dios te hizo tan bella como el sol, como la luna Que llamase anoche hasta la policía y que me llevan a preso Despedirás solo porque habías perdido la paciencia La esperanza La esperanza Sí, bella idiota Te recuerdo Cuando con mi primer sueldo te compré aquella pulsera Se te iluminó, se te iluminó la cara y yo te dije que eres mi estrella Los ataques repentinos que teníamos de sexo y de ternura Bella y pura Por amarte demasiado tú me ignoras Bella idiota, me sonríes y me odias Así Dios te hizo más bella que los cielos y los mares Dime con qué te regalaste que tratas de vendarte Así Dios te hizo tan bella como el sol, como la luna Porque no escapamos juntos Yo me conformo como un perro con las hojas Porque eres estrella, bella, bella Yo no sé, alcalde esta rompa de ramera Y mentido entre tus piernas destrozar la noche entera Más que nuestro amor tan simple como entrega e inocencia Si no quedaría entonces un altísimo minuto de violencia ¡Hey! ¡Sabroso a mí! Así lo vive toda la Argentina, sabroso Vivo para ustedes, la nueva edición del baile en tu casa Porque eres bella, bella, bella Yo no sé, alcalde esta rompa de ramera Y mentido entre tus piernas destrozar la noche entera Más que nuestro amor tan simple como entrega e inocencia Si no quedaría entonces un altísimo minuto de violencia Por eso me despido, bella idiota ¡Sigue! 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 ¡Essa! ¡Esa! ¡Ahí va! ¡Vamos Barrio General! ¡Paz! Mira lo que soy Sin ella Tu seré carajo Sin ella Por eso estoy Aquí otra vez Ahogando en tu cuerpo Mis penas Ella solamente Ella me robó la vida Y se llevó mi alma Ella solamente Ella rompió una risa Mi verdad, mi calma Y ya no tengo nada Ella en mi mente siempre Ella, adocente pero eterna Soy esclavo del recuerdo Que me arrastra Siempre ella Que me besa y que se aleja Y a su cuerpo me corta Ella sigue tan presente en mí Con luz remanso Pero entrena tormenta Ella es esa puesta De una noche cualquiera Una eterna Ella Siga bailando Siga bailando Siga bailando La Argentina Vente y cierra la puerta Por favor no te ofendas Pues tus besos Pues tus besos Me salen a ella Y ella sigue Y así aún quedan Mis penas Sabroso, sabroso Señoras y señores Estamos disfrutando Esta noche muy sabrosa Con todos ustedes Bienvenidos Gracias, gracias Por Dios Y recién arranca todo Tranquilo Esto recién comienza Así que bueno A todas Mirá esa familia ahí De General Busto Que está en el Zoom De este lado Mirá acá Que lo tenemos atrás Un abrazo para ellos Mirá como festeja esa familia Un abrazo gigante Para ellos Para los tóxicos Que están por allá A la gente de Guiñazú Para los tóxicos Que andan presentes Mirá por estos lados también Mirá hasta la perrita También la trajeron Dios mío Los tóxicos Un abrazo enorme Salud Vamos a brindar Por la vida Por la salud Bien, bien Por todas las familias Que están a través De las distintas Redes sociales De Gran10 Y de Cuarteto.com Gracias por el aguante Todos los abraceros Espero que esto pase pronto Y que nos volvamos a reencontrar Cada uno con sus actividades Y es nuestro derecho Trabajar Así que Nada más que eso Queremos trabajar Queremos seguir haciendo Lo que mejor nos sale Que es cantar Y llevar toda la alegría A toda la gente Que de seguro Nos está esperando Es muy importante estar Hoy en día La gente Lo necesita más que nunca Hoy es como que Se cambiaron los roles Y hoy es como que La gente necesita De los artistas Necesita de ustedes Se apoya Y realmente La música calma Cura enfermedades Y hoy Es la mejor medicina Así que gracias por estar La música sana Gracias por estar sabroso acá Lo voy a invitar al Tuta Vení Tuta Rápido Vení Vení Que te quiero saludar Vení El gran locutor Y también es dueño Acá de Sabroso Bienvenido Tuta Le vamos a prestar el helado Como decimos nosotros Grande Tuta Ahí está Le prestamos ahí Maestro Buenas noches Tuta Bienvenido Y gracias Gracias Un bici en televisión Este es el famoso Cable de plancha Ni para la televisión No No Tuta Bueno Tuta 19 años Por Dios El 18 de agosto Cumplimos 19 Kelly Ojalá podamos No sé si en agosto Ojalá que Octubre Noviembre Ojalá que podamos Así que apelamos A las autoridades A que nos den una mano No solo a nosotros Sino que toda la industria De la música Necesitamos Bueno Y felicitaciones Porque qué idea sabroso Va para los 19 años O sea que era una idea Muy grande Y muy importante Y a lo que atinaron Con el gringo Así que felicitarnos Felicitarnos Muchachos Mucha gente nueva Que se va a sonar Con Gualdemar Que bancó siempre esto Así que Agradecerles a todos Y agradecer a la gente De Cuarteto.com La estética La estética del programa Realmente no pensábamos Que nos sentimos En un estudio De Hollywood Así que felicitarlos Por el programa Me decía Germán Gracias Me decía Germán Que es hasta ahora Lo más visto en redes De los nueve programas Que vienen haciendo Así que para nosotros Es un orgullo De que la gente Nos siga acompañando En toda la República Argentina Bueno Sos la voz de Sabroso Sos el locutor Así que te voy a dejar En este momento Para que lo presentes Para que vuelva Después de tanto tiempo Siete años ya Casi ocho Por Dios Que huí del escenario Bueno Pero yo sé que nunca huiste Siempre estuviste Hemos perdido el timing No, no Yo sé que no los vas a perder Aunque cuando se encienden Las cámaras Viste Te pasa una cosita Por dentro Que te querés quedar Dale Bueno A ver A ver Tuta Dale Dale Que del otro lado Te quieren escuchar Preséntalo A ver de esta manera Vamos a ver Para todo el país Sigue sabroso En Cuarteto.com Para toda la Argentina Desde Córdoba Un agradecimiento especial A Germán Cento A todo Cuarteto.com Por darnos esta posibilidad En plena pandemia De poder llegar A todos los hogares De Argentina Y seguimos Con la música en vivo Dale Sigue Escucha No me llevo bien Con las excusas Recuerda las heridas Que causé Querer yo te me parece Una locura Recuerda que fui yo Quien te engañé Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Baila, baila, baila Saroso Si señor Para la más loca Que nunca La gente De San Juan Amar amigo Elio Amar Rami No me llevo bien Con las excusas Recuerda las heridas Que causé Quererte me parece Una locura Recuerda Recuerda que fui yo Quien te engañé Algo está pasando No lo niegues No lo estoy imaginando Dice Y ahora eres tú La que en la noche Parda la mirada La que se acuesta Con la madrugada La que me da la espalda En la mañana Y ahora soy yo Que anda revisando Tus llamadas El que no quiere ver La realidad Porque ayer se conoce La jugada Todos los solteros con la palma, la palma, la palma, che Arriba, 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 arriba ¡Esa sabrosa! Sigue, ¿eh? Este temita se lo quiero dedicar a mi amiga Romy De las más locas que nunca, escucha ¡No! En el fondo de tus sentimientos Me busco pero no me encuentro Y en mis sueños te veo Alejándote Dime, niña, ¿cuál es el secreto? ¿Qué escondes bajo tus ojos de hielo? ¿Qué si me engañas me muero? Si me dejas otra vez Y ahora, ¿quién me roba el ansia de tus besos? ¿Quién me esconde el alma de tu cuerpo? ¿Quién le pinta el sol a tu universo? Cada amanecer Y ahora, ¿quién hechiza el duende de tus labios? ¿Quién ve la esperanza? ¿Quién escribe, amor, en tu diario? Si es otro querer Dime que... Amor Dime, dime que... Síguele con palma, síguele con palma, síguele con palma Vamos en su casa, en su casa, dale, 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 dale ¡Esa! ¡Sabroso, amor! ¡Ey, eh! ¡No, no, no, no! Ahora Y en cien años más, años más Las cosas Van a ser igual Ahora Preguntan por qué Te quiero Los mismos De ayer No van a entender No habita en mi piel No saben que por ti doy todo Que en tus brazos encuentro mi hogar Ahora y en cien años más Ahora Que llegamos hasta aquí A través de tanta historia Ahora Abrazando tu dolor Resistiendo aquí contigo Ahora Pongo a Dios como testigo Ahora bendigo este amor Ahora Ahora Para el amigo Mauri Para el amigo Mauri Para el amigo Mauri La gente, la T Viene ahí Vámonos amigos Jerez Vámonos Nacho Martinsito querido ¡Ahí va! ¡Sue! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sue! 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 Ahora ¡Ahora! 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 La noche se está viendo con sabrosa en la pantalla. Estamos en vivo por 24 radios de todo el país norte, sur, este, oeste. Y vos que estás del otro lado, inflando el corazón por la música de Córdoba. Pequeña pausa y ya venimos con más. Pero antes te cuento que se viene la obra más grande de la historia en la ciudad. En el noroeste de la ciudad que ayudará a más de 14 barrios del norte de la capital cordobesa. Se activan 15.400 pesos, perdón, 15.400 millones de pesos en esta gran obra que va a conectar con saneamiento a todos los cordobeses. Obras que se ven y la disfrutamos entre todos. Mirá. Avanza la mayor obra de saneamiento en la historia de la ciudad de Córdoba. Juan Schiaretti recorrió los trabajos en el colector noroeste de la capital. Con una inversión de 15.400 millones de pesos, esta gran obra contempla 55 kilómetros de colectoras troncales y la duplicación de la planta de Bajo Grande, que beneficiará, entre otras, a familias de 13 barrios del norte de la ciudad. Mírame a los ojos, ay cariño, mi hijo Dime si pretendes que te deje yo Tú no sabes de lo que yo puedo ser capaz Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo si me sabes comprender Como en sueños a tu lado estoy No llego a comprender lo que hablas En momentos como el que vivimos Sobran las palabras Mírame a los ojos, vida amiga mía Dime si me quieres, como lo hago yo Tú no sabes de lo que yo puedo ser capaz Yo mañana se lo digo que no le amo ya Le confieso que en su sitio ahora tú estás Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo si me sabes comprender Le confieso que en su sitio ahora tú estás Le confieso que en su sitio ahora tú estás Le confieso que en su sitio ahora tú estás Mami, llego tu papi Y vengo para darte calor Mami, llego tu hombre Y estoy aquí para hacerte feliz Tú sabes que lo soy y que te mantiene 15 minutos de la una de la mañana Señoras y señores Esto es tremendo Esto es tirar la casa por la ventana Estamos en vivo por la pantalla Y se saluda a todo el equipo técnico Ahí del multimedia SRT Que nos hacen el aguante Que están ahí calentando motores Que están dando lo mejor Para que podamos llegar a tu casa A todo el país Y a todo el mundo Porque donde hay un cordobés Que puso play en Cuarteto.com Ahí siempre hay Alguien que está bailando Los pasos del Tunga Tunga Al ritmo de nuestra queridísima Leonor Marzano Que aprovecho para mandarle un saludito A Ayrton Helfo Que siempre está ahí conectado Del otro lado Señoras y señores Gracias a ustedes por conectarse Al 351-254-5556 Mensajes que lo empezamos a ver En la pantalla Conectando el país Conectando el mundo Qué temazo Qué lindo recuerdo Barrio San Roque, Córdoba Saludo a Enrique Tapia Qué lindo el programa Por Dios, Popú Vamos sabroso carajo Que cante tu papi Llegó para mi marido Enrique Tapia parte de su mujer Sandra Qué temazo Muchas gracias Sandrita El saludo para Enrique Que está del otro lado Están conectados a Cuarteto.com En el baile En tu casa Más mensajes Lo vemos Lo sentimos Lo bailamos Lo transpiramos Como necesitamos de Cuarteto Durante toda la semana Llega el sábado Y acá nos bailamos todos Quemamos todas Esa caloría que aumentamos En la semana En la cuarentena Por Dios 351-254-5556 Gracias por alegrarme Un ratito Gran producción Genial Bendiciones Muchas gracias Un saludo para todo El equipo técnico Moni de Barrio Coroel Almedo Gracias por estar presente Moni te quiero Pasan los listos Cuarteto.com El baile en tu casa Hashtag El baile en tu casa Arroba cuarteto en Twitter Aguante y sabroso Loco de parte De los de siempre De Villa River Indarte Aguante y sabroso Muchas gracias Para todos los pibes Villa River Indarte Para toda la familia Le quiero mandar un saludito A la gente De mi San Pedro Norte Querido De Anfune Quilino Gracias por estar conectados Del otro lado Familia Cañete También familia Romero Que están prendidos A la pantalla Canal 10 De Sierra Grande Con Ese y Nicole Aguante Sierra Grande Saludos a Ese y Nicole Sele que estamos viendo Desde Sierra Grande Se entendió Gracias por estar conectados Del otro lado Se están tomando todos Están hidratando el cuerpo Saludos para Villa María Saludos para la familia Zavala y Pérez Soy de Villa María Tune Gracias a Tune De corazón a corazón Por estar conectados Del otro lado Cuartito.com Te ve el baile en tu casa Tremendo Somos Tendencia en Twitter Somos Tendencia Hasta Mirá En todas las redes sociales Rico en absoluto De esta novena edición Hemos superado Toda la conexión Durante todos los nueve programas Hermoso el programa Saludos inmenso De barrio De barrio Anse y Lili Familia Cabral Hermoso el programa Saludos inmenso Un saludo hermoso Para toda la gente De Ciudad Obispo Anse y Lili Hermoso barrio Tengo amigos ahí Pero el Ese y la Lau Y la Pupa Y señoras y señores Gracias a ustedes Por estar conectados Y hacer grande Este baile en tu casa Porque todos los sábados Nos conectamos con Tolpa Y a mi me encanta decir El norte El sur El este El oeste Y el centro Porque es la forma Que el cuartito Conecta La república argentina La república argentina Y vos sos parte Porque en una etapa complicada La música de Córdoba Levante la autoestima Te abraza Te conecta Pegás un par de gritos Prepará lo que tenés en la heladera Y lo compartís con tu amigo Con tu pareja Con el vecino Con quien sea Cantar No sé en el corazón Estamos 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 en Twitter Arroba cuartito Hashtag El baile en tu casa Cris Cardoso ¿Qué decís Cris? Disfrutando sabroso Web El baile en tu casa Cuartito Besotes Desde Capital Federal Muchas gracias Cris por estar conectada Hay fotito y todo Qué bonita que estás Cris Arroba cuartito ¿Quién lo dice? Sí, Herrera Muy bien ¿Quién más? ¿Quién más? Saludito Mirá Mirá esa foto Panorámica familiar Cuidame Cuidame ¿Qué es? Cuidame el llave Cuidame el fornecito Twitter oficial ¿Qué más? Patricia Mónica Ahí está Esto que es un llave Bueno, yo de cerca No lo veo también Pero este Un águila Bien Se van aquí Mirá lo que es esto Esto ya va a ir Tercera, cuarta Bueno Bien, gracias por estar conectada La familia del otro lado Jorge Fontanela Sabroso web Conectado Agual y Mercado Conectado Cuartito.com Desde Lanuso Oíste Saludos Muchas gracias Aliborzi Cuartito Haciéndoles el aguante Desde Merlo Provincia de Buenos Aires Mirá Hay tatú Hay tatú con sabor De este lado Ahí está Estamos conectados En Instagram En Facebook En Twitter En todas las redes sociales En la web Gracias a todos los que Retramiten esta señal Cuartito.com TV El baile en tu casa Me voy a Zoom Abrimos la ventana virtual Conectamos con Córdoba El Paz y el Mundo Mirá La cantidad de familia La cantidad de personas Que están del otro lado Con el trapo Con el afiche Están con No De nuevo ¿Qué haces Rosy? ¿Estás ahí chiquito? ¿Qué dice Joel Rosy? Un incorregible de la noche Che, primero pague la factura Del teléfono ¿Me lo conecto o no? ¿Ahí me escucha? Cámbiate, claro ¿Me conecta ahí? Che, está difícil Nosotros igual con Pupu Y con Wally Y con Ever Vamos a ir al programa Eso ya me lo confirmó El señor San Pedro Director de Canal 10 El presidente Pero lo queremos escuchar a usted Sabemos que está emocionado Que ya hizo dormir la bendición Bueno Usted sabe de televisión Y usted sabe cuando hay que estirar Cuando no sale una llamada telefónica al aire ¿No? Bueno Estamos contentos de tenerlo Estamos contentos de tenerlo Le contamos a la gente Yo sé que vos también estás contento de escucharme Le contamos a la gente Que a partir del lunes A las 21 a 30 horas Va a estar David en vivo Con un gran equipo Por la pantalla de Canal 10 Con una gran producción Desde este estudio de Ideas HD Conectar para toda la familia Con móviles de toda la provincia de Córdoba Con un gran equipo Un gran panel Invitados Premios Una producción Mirá que Córdoba se va a ver a 360 grados desde arriba Joel, para vos y todo el equipo Te prometo que antes que termine el programa Hacemos una telefónica o videollamada Para ver cómo has pasado este baile en casa Y el anticipo del primer programa El lunes Por la pantalla del 10 Me voy con Pupu Está listo Ese escenario Para seguir moviendo el esqueleto Pupu, dale Vení, vení, vení Que estamos acá Por supuesto Estamos en este escenario Estamos con los zapatos de Eber Felicitación Eber Una de las voces de Sabroso La verdad que felicitarte Igual Y que realmente impresionante Muchas gracias Muchas gracias Estabamos hablando antes No nos conocíamos Gracias Quien se sumó Este último tiempo Sí Etapa nueva Por así decir Sabroso Y falta Otro también Otro integrante más Que es Ramirito Ramirito No pudo viajar Ramirito Luna Que no, no No puede salir Claro Si salía No lo dejaron entrar Y si lo dejaron entrar No lo dejaron salir Algo así era Pero no podía venir Así que aprovecho Ramiro Te mando un abrazo enorme Ramiro querido Ya volvemos Ya volvemos flaco Cuídate Ahí está Y muy bien por Ramiro Porque cumplió con el protocolo No podía viajar Ahí está Bueno Eso realmente porque Ramiro dijo Muy bien Wally Porque si piensas en mí Yo no puedo estar en el baile En tu casa Yo no puedo estar en el baile En tu casa Yo no puedo estar en el baile En tu casa Si piensas en mí Si piensas volver Recuerda que siempre estaré Esperándote Porque no te olvide No tengas dudas Aquí yo estaré Si piensas en mí Si te duele el ayer Recuerda que fuimos La carne y la uña En una sola piel Y no tengas dudas También quiero volver Porque las noches dejaron Mi alma en un espacio vacío Que no se puede llenar Ni con todas las aguas de un río Porque no olvido tus lados Gritándole amor a los míos Y por si algo me falta decirte Solo te digo Que cuando piensas en mí Estoy soñando contigo Baile, 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 baile Y así se baila, así se baila Zapatillas, algo barrio nuevo Así lo baila esta noche Si piensas en mí Estoy soñando contigo No, si piensas en mí Sigue con palmas arriba, arriba Viene, viene, viene Vamos, vamos, vamos Sigue, 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 sigue Para Monra Para Monra Y su familia con mucho cariño Para Monra Para Daniel Díaz Y familia también ¡Voy a amor! ¡Temazo! Ese dulce veneno Que tiene tu voz Esa forma de ser Que te incita el amor Ese beso robado Que un día me diste en la boca Ay, condeno mejor Que morir de pasión Si me miras así Cuando estamos los dos Imagino tu piel Me acaricia mi piel Y me olvido Que un mundo a los dos nos separa Él me impide soltar tantas ganas Voy para dar una noche contigo Sin ver lo que pasa Estoy con él y pienso en ti Hora tras hora pienso en ti Y este deseo puede más En mi conciencia y mi verdad Te has convertido en mi vivir A donde vayas pienso en ti Y cuando trato de olvidar Puedo sentir mi corazón Dentro de mí Aunque no quieras Cierro los ojos Y tan solo pienso en ti ¡Ey! ¡Ay! ¡Ese mambo bomba sabroso! ¡Ey! ¡Oye amor! ¡Sacúbelo! ¡Oye lo! La fría Chávez Vamos al sur Lucrecia La igorja Martín Justi Vale Jiménez Catamarca Es convertido en mi vivir A donde vayas pienso en ti Y cuando trato de olvidar Puedo sentir mi corazón Dentro de mí Aunque no lo quieras Cierro los ojos Y tan solo pienso en ti ¡Eso! ¡Y ese mambo! Vamos, vale De las pasionales Vale, aquí viene de Catamarca Querido, vamos ¡Ey! ¡Woo! ¡Ya! ¡Woo! ¡Ey! Y sigue, que 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 sigue No se escucha las palmas No se escucha las palmas No se escucha las palmas Arriba Argentina, querida Llega el pelo por Dios Llega la escarapela de Sabroso Llegó Sabroso al baile en tu casa Llegó tu pape ¡Oye! ¡Bravo, Barresalito! Vengo tu papi y vengo para darte calor Mami, llegó tu hombre Y estoy aquí para hacerte feliz Tú sabes que yo soy el que te mantiene El único que te da lo que tú quieres Tú sabes que yo soy el que te conviene Porque nunca ando ¡Dice! ¡Dice! Ven que te estoy aquí Tu papi te go, tu papi te go ¡Ven que te estoy aquí! Tu papi llegó, tu papi llegó ¡Woo! De que te daré un te lo cerramos Llegó tu papi Sé que te besas hasta las manos Tú el batisito Sé que te abre todos los caminos Tu papi A ese que tú le llamas querido Tu papisito Tu papi lindo Tu papi rico El morenito Tu capullito Tu papi chulo El que tú sabes Y el que te espera La vida entera Me cortaron la carrera No, 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 no ¡Woo! 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 ¿Seguimos? Sí, vamos Me cortaron la carrera Perdón, perdón Escuchame ¿Quién fue? ¿Quién fue el director? Ya voy a hablar Perdón La batería Yo controlo todo, está toda la batería Ya voy a hablar Por Dios, mamita querida Bueno, muchas gracias Gracias por la buena onda Bueno, vamos a continuar ¿Una cumbia? Y esta la canta el país Ay Dios Esta canción, vale destacar Tiene no sé cuántas reproducciones Porque cuando sale una K y no sé qué cosa ¿Cuánto es eso? Son muchas, ¿no? Sí, olvidé Bueno Hemos obtenido el botón de plata de YouTube Vale destacar también Muy buena Porque tenemos llegado a los 100 mil Bueno, pasados los 100 mil Te entrega a YouTube el botón de plata Sí Así que bueno Por ahí bueno, García tiene Él tiene todo Le han mandado todo desde la gente No sé quién le mandó Don YouTube Impresiona, muy bien Don YouTube le mandó a YouTube Don YouTube le mandó Lo conoce, lo conoce en el Tuta Sí, señor Lo conoce en el Tuta Así que bueno Así que Y bueno Y esta canción A través de esta canción Es que la gente se ha ido sumando A través del tiempo, ¿no? Y sumándose más adepto A sabroso Así que Cuando quieran maestro Oh, maestro Temazo ¿Qué le hace falta a la gente? ¿Y le hace falta un beso? ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hace falta a la Argentina? ¡Ah! 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 Cuando era su novia Él le haga detalles Él le abre de amor Le hace falta un beso Le hace falta amor ¡Ey! ¡Oye! ¡Sabroso, mami! ¡Oye! Le hace falta un beso a la Argentina Y sabroso te lo da En la noche del baile en tu casa ¡Woo! Él trabaja esta tarde Para que ella no le falte nada Él sube de amor Él ya no espera enamorar Él a veces se olvida De las fechas importantes Las facturas no esperan Y él siempre es irresponsable Pero ella siente que el amor Se está apagando Y que algo se está acabando Y no la pasión Se congeló Ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le da una rosa Que le haga detalles Que le hable de amor Que le conoce bien Cómo ganar su corazón Le hace falta un beso Que le da una rosa Sueña con que vuelva De un sueño entre mar y cosas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta un beso Que le da una rosa Sueña con que vuelven En su vientre mariposa Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta un beso Y hace falta amor Le hace falta un beso Le hace falta un beso Marcelito Marcelito Veo tus cosas Y sé que algo no anda bien Tus amigos afuera Ayudándote Moviendo mi mundo Esa noche sabré Lo que no es dormir O te olvidaré Si es que el alma puede morir Si es que el alma puede morir Un diablo mudo ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Y solo encontrarás Pedazos de los sueños Que no voy a lograr No digas No digas Que solo es un adiós También te estás llevando Un corazón Y renuncias Y renuncias Y te vas Y te vas Le has dejado Tu verdad Maldita hermosa Tendré que odiarte Más solo ¿Quién te amará? ¿Quién te amará? ¡Sigue! 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 ¡Sigue con palmas arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la familia Machado! ¡A la familia Rinaldi! ¡Vamos, Negro! ¡Lucho! ¡Vamos, Lucianito! ¡Vante la academia! ¡Neo! ¡Sube! Después de tanto tiempo lejos de olvidar Me apareces y me dices Que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado Lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo En plaza que le temes Ya conoces bien la entrada Te ahogan los recuerdos No hay palabras Si esta casa hablará Confesaría Que somos más de locos Camas y medidas Si esta cama hablará Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría Un libro de miropos y de poesias Si este cuarto hablará Les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Si esta casa hablará Si esta casa hablará Si esta casa hablará Que confesaría Somos más de locos Camas y medidas Si esta cama hablará Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría Escribiría Un libro de miropos y de poesias Si este cuarto hablará Les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Si esta casa hablará Tunte, de palvanera Para vos, Tunte querido Tremendo clásico éxito En la noche y sabroso El baile en tu casa En vivo por la pantalla de Inglis Y nosotros vamos a una pequeña pausa Aprovecho para mandarle un saludito A Pame Ponce Una amiga Que hace los coros de sabroso Siempre que ha hecho muchísimo Digo con los chicos Que nos está viendo El otro lado súper conectada Señoras y señores Antes de la pausa Te cuento Que La Belga Beneficios en Salud Te ofrece servicios Para toda la familia En lo que pagas Solo por lo que consumís Siempre es bueno Tener de contacto La gente de La Belga Porque uno nunca sabe Cuando lo puede necesitar Mira La Belga Beneficios en Salud Cobertura médica En donde pagas Solo por lo que consumís Planes Desde 460 pesos Pupú Eventos Sonido Iluminación Escenario Pantallas Decoración DJ Y la animación De Marcos Pupú Moselo Creamos eventos A tu medida Todo Todo De primer nivel Te garantizamos La mejor calidad Y un gran fiestón Consultanos Por paquetes especiales La fiesta que soñaste Se hace realidad Pupú Eventos Va a donde vos estés Te lo vas a perder Pero ella siente que el amor Se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere Le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le abre de amor Que conoce bien Cómo cantar su corazón Le hace falta un beso Que le dé una rosa Suele con que mueren en su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor ¡Dire Marito arriba, Che! ¡Todo el mundo arriba! ¡Eh! 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 ¡Muáganlo! ¡Vamos Marito! ¡Muáganlo! 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 Y que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decirle Le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Y le hable de amor Que le conoce bien Cómo cantar su corazón Le hace falta un beso Que le dé una rosa Suele con que mueren en su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta un beso Quiere tanta rosa, sueña con que muere en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón, le hace falta un mes, le hace falta amor Le hace falta un mes, le hace falta amor Quiere tanta rosa, sueña con que muere en su vientre mariposas Un mensaje de todas partes, por Whatsapp, por Twitter, por Instagram, por Facebook Gracias a los miles y miles y miles de cuarteteros de Isabrosero que están conectados a nuestras redes sociales Noche histórica, noche récord de las nueve ediciones que venimos desarrollando y multiplicando Y disfrutando con ustedes, hoy es la más elegida y la que tiene más vida por todos ustedes Muchísimas gracias Señores y señores, no se olviden, no se olviden No se olviden que este lunes, a partir de las 21.30, de lunes a viernes Llega Incorregibles en la noche por la pantalla de Lesco, Joel Rossi, un gran equipo El saludo para Joel, para todo ese plantel que va a salir de la cancha Que han venido calentando motores, una gran producción Que en medio de la pandemia, trabajando, trabajando, trabajando Para que por primera vez en la historia, una producción local en TV de aire Esté en el horario prime time de la TV cordobesa Esto siempre con Proyección Nacional, pensando en lo federal Porque de Córdoba siempre nos vamos para el norte, para el sur, para el este y para el oeste Gracias a la gente de Canal Llega siempre por apostar Ideas HD, Hernán Domínguez siempre ahí, un paso adelante Muchas gracias Hernán, eh El saludo para toda la gente, incorregibles De 21.30 horas, a partir de las 21.30 horas, de lunes a viernes por la pantalla de Lesco Y yo me voy a los mensajes, porque llegan al 351-254-5556 Hay más mensajes haciendo el aguante a Sabroso Erika Liche y Diego Barrera Cuarteto.com, aguante y Sabroso Muchas gracias para toda la gente Barrera, eh Calito Olivia presente y Santa Cruz a full con el baile en tu casa Hay emoji Ay, porque se tira la casa por la ventana, por supuesto Porque esto, ¿sabe cómo hacen la previa? Están tomando las bebidas de Carpe Diem Bebidas Carpe Diem en Instagram Pedí que a esta hora llegue el delivery a tu casa Bebidas Carpe Diem en Instagram Pásenme, dice a Salas Zoom No, no, realmente se ha saturado el Zoom El baile Zoom esta noche ha colapsado, eh De todos lados, más de 500 personas conectadas al Zoom Realmente noche histórica para Cuarteto.com y el baile en tu casa Fotito, gracias por estar conectados del otro lado Vamos, familia, saludos, Venado Tuerto Aguante y Sabroso María Gladys, Maiko, Janina Muchas gracias, familia, por estar conectado a Cuarteto.com TV El baile en tu casa ¿Hay foto? Mira, se apagaron todas las luces, se armó el baile longo en casa ¿Qué recuerdo, Wally? Con mi bandera en el Gran Rec Soy Gus de Buenos Aires Conectando, eh Recuerdo emociones ¿Cómo están esos corazones sabroseros? Hashtag el baile en tu casa Saludos a Sergio La estrella más linda Amarte y sabroso Corazón azul Y por supuesto también hay corazones Albi Rojo, Celeste y Sexta Noche Saludos a Cosme El enamorado de Villa Salais Cosme Mirá, ve esa garipela, eh Salimos a bailar toda la noche Hasta las dos y media No paramos, Cosme, querido Saludos de Sabro... Eh, saludos de San Francisco Vamos por Tío Belgrano Al 800 San Francisco Aguante sabroso Las 800 Gracias por estar conectado al otro lado del norte Eh... De la provincia de Córdoba Hola, podemos mandarles saludos al maestro Igual y de parte de Flor Y Cusa de Jesús María Y también Alí Pebe de Unquillo Saludos a Flor de Jesús María David que la ama Eh... Y aguante sabroso Che Gracias por la buena onda Señoras y señores Le quiero agradecer rápido A la gente de peligro A Fer Romero Por vestirme como todos los sábados Ahí están en Belgrano 859 en Güemes Y las zapatillas ¿Sabe quién son? Del señor Del queridísimo Eh... Barrio Nuevo Zapatillas Nos buscan en Instagram Le quiero agradecer a Emma y a Mica Que nos han acompañado Están ahí detrás de cámara Detrás del barbijo Están así que gracias por la buena onda Y a Tommy Urbano Lo buscan en redes sociales Hace lo que puede con esta cabecita Así que gracias por la buena onda Mira esto Lo encontrás En peligro de zinc Lo buscan en redes sociales ¡Pupú! ¿Estás listo querido? Estoy, estoy En el baile hermano Dale Vamos, vamos, vamos 13 minutitos para llegar a las 2 de la mañana Pero no piensen Uy, ya llega a las 12 Termina el programa Recuerden que vamos hasta las 2 y media de la mañana Está sabroso en vivo para todos ustedes Así que a seguir prendido más que nunca En esta noche maravillosa y tan especial Bueno, Ever hay que seguir cantando, maestro Sí, varios enganchaditos Es una canción que pertenece a Juan Luis Guerra Pero la versión a la manera y al estilo de sabroso ¡Ajá! De esta manera el baile en tu casa En la 9ª edición ¡Vámonos más! ¡Woo! Mi pata de baño y mi shampoo Quiero todo el mundo haciendo palmas Palmas, 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 palmas ¡Dale! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Suele! ¡Baila, baila! ¡Pero con! ¡Sabroso! ¡Buen! ¡Sí! ¡Escuchá! Mi cuenta de ahorro Mi pasta dental Mi guitarra al vender Y mi celular Mi libro de sushi Comprado en Perú Mi pata de baño Y mi shampoo Oh, mi bici Mi moto Mis discos de rock Mi piano de cola Mi televisor Mi crema humectante Mis gafas de sol Mi silla y mi estante Todo lo que tengo es tuyo 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 Tuya única en mi vida Tuyo 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 La razón de mis anhelos Tuyo 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 El vaivén de mis tequeros Tuyo Tuyo Todo y más Y todo es tuyo Menos Baila, 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 baila Baila, baila ¡Pero con! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Fue! ¡Para la maíz! ¡Suele! ¡Vamos, vamos, vamos! Mi corazón de bachata Miendo de mi cafetera Y el rinconcito de la noche Todo es tuchonera Y cada vez que yo te veo Camina mi corazón ¡Razón! ¡Razón! Hace boom ¡Hit de boom ¡Hit de boom! ¡Hit de boom! ¡Suele! ¡Suele! ¡Vamos, Riqui! ¡Vamos, marchu! ¡Hit de boom! ¡Hit de boom! ¡Vamos a la cobra! ¡Vamos a la cobra! ¡Ven! ¡Bum! ¡Hit de boom! ¡Hit de boom! ¡Se fue! ¡Ey! Escuchá ¡Ay! ¡Sigue! ¡Vamos a ver! Hasta ayer Yo vivía en la oscuridad Es más Con mis ojos cerrados Dejé Mi verdad Combatí Cada que te deseo Por ti Amor Y así te regué Mi pasión Mi pasión Por el cor Y aquí estoy Envuelto en el amor Que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Y mi error Puedo apreciar Tenerte aquí Ya no me acostumbré Estar sin ti Adicto a tu piel A ti yo he sido fiel Adicto a tu piel ¡A tu piel! ¡A tu piel! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto es sabroso para vos! ¡Sigue, tal vez te cuesta unirme y me confesar Que mi amor ya no es igual Que por ti no muero Que por ti no muero Que desespero Que me quiero escapar Los sabroseros de todo el país Haciendo quilombo en la casa Tiramos la casa por la ventana esta noche ¡Dale, dale! ¡Sue! ¡Sue! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Feliz cumple, Martínez Pitales! ¡Sabroso, amor! Dice, tal vez te cueste oírme confesar Que mi amor ya no es igual Que por ti no muero Que desespero Que me quiero escapar Hoy La historia está llegando a su final Y antes que termine mal Quiero ver si puedo empezar de nuevo Volverme a enamorar ¡Sue! Te deseo un amor que te haga feliz Que te pueda entregar No, yo no te di Que te lleve hasta el cielo Cumpla tus deseos Y muera por ti No, yo no te deseo un amor Que te pueda dar Lo que nunca jamás Te pude entregar Que te lleve hasta el cielo Cumpla tus deseos Y te enseñe a amar De verdad ¡Sue! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Baila, baila! ¡Ey! ¡Oh, oh! ¡Sue! ¡No, no, no! ¡Escucha! Levantando las palmas en sus casas Y esto de a poquito Pero de a poquito se va terminando ¡Arriba, Che! ¡Arriba, Che! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Escucha! No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti Y no hay manera El que no salte El que no salte es un gorriado ¡Tarón, Tarón, Tarón, Tarón! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Una nomás! ¡Una! ¡A la familia Avila! ¡Vamos, Fede! ¡Vamos, compadre! Llevas años enredada En mis manos, en mi pelo Y en mi cabeza Y ya no puedo más No, no No puedo más No puedo más Debería estar cansado De tus manos, de tu pelo De tus rarezas Pero quiero más Pero quiero más Yo quiero más No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera ¡Sue! Para mi viejo La gente de Antagracia La gente de Santa Fe San Genaro presente Como siempre ¡Arriba, Che! ¡Baile, baile, baile, baile! La gente de Humberto ¡Vamos, cacho! ¡Baila, baila! ¡Vamos, Chuchu! ¡Vamos, Juli! ¡Quiero bailar el Jena! ¡Me ayudan! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! No puedo vivir sin ti ¿Qué? ¿Qué? No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No hay manera No hay manera Muchas gracias ¡Woo! Señoras y señores El señor Eber Una de las grandes voces Aquí de Sabroso Para seguir Para continuar Felicitaciones gente de Antagracia Le mandamos un abrazo Toda la familia Bueno hermanos Ahí está Bueno Esos van para el viejo Por el amor de Dios Que nos falte Ahí está Bueno Grande maestro Gracias por estar Bueno Vamos a continuar Bueno nosotros tenemos que seguir A ver si tenemos más Zoom por acá Que quiero saludar a más gente Porque Wally Acá la gente de Sabroso Quiere seguir viendo a su público Que tanto extraña Que tanto tiempo ha pasado Así que los quiere tener del otro lado Nada más y nada menos Ahora en agosto Van a cumplir los 19 años Como decía bien Tuta Ojalá pudieran festejarlo La verdad que Si no es agosto En noviembre En noviembre Bueno Pero va a quedar la pendiente El festejo De Wally Y la verdad Y dentro de estos años Wally Que lleva ya sabroso Han recibido noticias Realmente maravillosas Porque tienen dos nominaciones Para los Gardel Así es Y una canción Para el Latin Grammy también Así es La canción Dance Monkey Que hemos grabado Me acuerdo Fue para Digital Digital Y bueno Recibimos la La gran noticia Que estuvimos Tenemos a través de esa canción Nominados a los Latin Grammy Así que Tenemos dos nominaciones Para los Gardel también Mejor álbum Sin Red Y pararte calor Y hacerte feliz Y hacerte feliz Que también fue digital Así que bueno Tributo 3 También Así que bueno Agradecido por Por todo esto Tantas cosas lindas Que están pasando A través de A pesar de lo malo Que se vive Yo siempre digo que Siempre de lo malo Hay que sacar lo bueno Así que bueno Haciendo el aguante Y tratando de De sobrevivir todo esto Y bueno Y ya podemos Reencontrarlo con la gente Y salir a A tocar y a cantar Para todo el país Bueno, bueno Y estas cosas Yo creo que es Es un resultado De hacer bien las cosas ¿Sí? Así que bueno A seguirle metiendo De esta manera A seguir adelante ¿Sí? Porque hay mucho sabroso todavía Vamos hasta las dos y media De la mañana Así que Queda mucha más música todavía Señores y señores Sigue igual Y me recado cantando De esta manera ¿Sí? Ahí está Dale Lo seguimos de esta manera Sí, listo No, no Pero bueno El que se ha enganchado El que se ha enganchado también Sí Es un Un dúo Un fit Como se dice ahora Con Lorca Es el autor De Me Has Vuelto Loco Esa canción Lo grabé hace Tercer o cuarto disco Canción que le has hecho En distintos estilos ¿No? Lo hicimos nosotros Claro Lo hicimos Lo adaptamos a nuestro estilo Al cuarteto obviamente Y hoy En tiempos de pandemia Sí Hemos hecho la versión Hemos reversionado esa canción Y la hicimos con el auténtico Y bueno El dueño de esa canción Que es Lorca Así que bueno Y ese va a continuación De dos momentos Perfecto Dale Es una versión maravillosa Sigue ese abrazo En la novena edición Vamos Dice oh Dios mío Yo te vi brillar Ven aquí mi amor Y ponte a bailar Me quedé loco Cuando yo te vi pasar Y ahora ruego Por volverte a ver bailar Oh no Sabroso Sabroso Hey Oye Dicen oh Dios mío Yo te vi brillar Ven aquí mi amor Y ponte a bailar Me quedé loco Cuando yo te vi pasar Y ahora ruego por volverte a bailar Y ahora ruego por volverte a ver bailar Oh no Quiero verte 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 una vez más Y me gusta la manera en la que vas Me haces, me haces, me haces, me haces querer llorar Y ahora ruego por volverte a bailar Y dice Baila, baila, baila Oh no Nunca vi a nadie hacerlo igual que tú Dice Muévete, muévete, muévete Y cuando acabes porfa Vuelvelo a hacer Hey Swing, swing Ahí va, ahí va Dilo oh Dios mío Yo te veo pasar De mi mano nena Vente sin pensar Soy como un mon Nunca dejo de bailar Y tú me ruegas por volverme a verme a bailar Oh no Quiero verte 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 una vez más Y me gusta la manera en la que vas Y me haces, haces, haces querer llorar Y ahora ruego por volverte a ver bailar Y dice Baila, baila, baila Oh no Nunca vi a nadie hacerlo igual que tú Muévete, muévete, muévete Hey Y cuando acabes porfa Vuelvelo a hacer Baila, muévete, muévete Hey Nunca vi a nadie hacerlo igual que tú Y cuando acabes porfa Vuelvelo a hacer Vuelvelo a hacer Swing Swing Jue Sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue Sigue, que sigue, que sigue ¡Ah! ¡Vamos a las turtos! ¡Vamos a comer! ¡Ah! ¡Pero bien sabrosa la noche! ¡Báilame, báilame, báilame! Yo nunca vi a nadie hacerlo igual que tú Y dice, muévete, muévete, muévete Y cuando acabes, porfa, vuélvelo a hacer Y dice, báilame, báilame, báilame Yo nunca vi a nadie hacerlo igual que tú Y dice, muévete, muévete, muévete Y cuando acabes, porfa, vuélvelo a hacer ¡Eh! 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 ¡ Dime que ha sido el valor de las promesas Del amor que no me dimos por debajo de la mesa Dime que ha sido el que te quiero para siempre El que nunca se moría y está del cuerpo presente Y ahora quiero que sepas que aunque no te haya tenido El orgullo a mí me pide y eres tú quien me has perdido Poquito a poco me suelto loco Hasta llegar al punto de vivir Buscando el mar andando por ahí Me has vuelto loco y me has plantado frente al dolor que me ha roto Me has vuelto loco Poquito a poco para soportar Insoportable que es mirar atrás Y darte cuenta que al creerme la fuerza es la cosa del hongos Me has vuelto loco No queda nada si no somos el reflejo Debe ser que las movidas se comieron a los pejos Donde han quedado los olores que me daban Y aquellas flores baratas que aún así nos funcionaban Llevándonos de cama sin andarnos por las ramas Con juegos de manos perdiendo que no se apagaban Dime que has ido Me has vuelto loco Hasta llegar al punto de vivir Buscando el mar andando por ahí Me has vuelto loco y me has plantado de frente al dolor que me ha roto Me has vuelto loco Poquito a poco para soportar Insoportable que es mirar atrás Y darte cuenta que al creerme la fuerza es la cosa del hongos Me has vuelto loco Loquito loco Es que es sabroso Te ha vuelto loco esta noche Un baile de Julio Nieto y toda la familia ¡Vamos Julio! ¡Feliz cumpleaños Bruno! Me has vuelto loco Se ha llegado al punto de vivir Buscando el mar andando por Madrid Me has vuelto loco y me has plantado de frente al dolor que me ha roto Me has vuelto loco Un poquito a poco para soportar Insoportable que es mirar atrás Y darte cuenta que al creerme la fuerza es la cosa del hongos Me has vuelto loco ¡No! 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 ¡Síguye, sigue, sigue, sigue! Tal vez esta no es la forma más perfecta de decir lo siento Tal vez pude haberte dado este momento donde tú eres más sincera Pero el tiempo prolongado con excusas es lo que llevo dentro Sin que sepas que este amor se va extinguiendo y no nos salvan ni los besos Sé, yo vivía ciega sin saberlo Alejándome kilómetros de ti Sin saber que no podrías volver a mí Me fui porque no encontré razones Te juro que a muerte lo intenté Pero alcanzarte es imposible No me dijiste cómo volver Me fui porque no encontré tus sueños Después de esperarte me rendí Pero escucharte es imposible ¿Qué voy a hacer con esta vida? Sin ti Sin tu cuerpo y tu voz Sin tus labios quiero hablar por completo Corazón Mi corazón Oye Y escúchalo mami Esto es sabroso para vos Oye Belvil presente Aguante Belvil che Vamos Belvil Sube, sube, sube Vamos Belvil Esa Baile, 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 baile ¡Vámonos tú la charata! ¡Vámonos la dormida! No fui porque no encontré razones Te juro que a muerte lo intenté Pero alcanzarte es imposible No me dijiste cómo volver No fui porque no encontré tus sueños Después de esperarte me rendí No escucharte es imposible ¿Qué voy a hacer con esta vida? Sin ti Cualquiera que sea un poco atrevido Insiste que quiere un romance conmigo Cualquiera que yo tome mis frases Y le cante al oído Y arriba ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja! ¡Hasta las dos y media! ¡Sabroso! Cualquiera Cualquiera que me diga que me quiere Que por mí mi amor se muere Cualquiera Que sea diferente A ti completamente Corazón de hielo Cualquiera Con muy poco egoísmo Que no piense como tú Solo en ti misma Cualquiera Podría despojarte De tú le alamate Corazón de hielo Duro Duro Cualquiera Cualquiera ¡Hey! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Vine! 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 Cualquiera que me acepione todo Y tome en sus manos su ramo de rosas Cualquiera que disponga de tiempo Si le cuento mis cosas Cualquiera que se acerque a mi lado Háblame el cariño que tú me has negado Cualquiera que adivine al mirarme Que preciso cuidado Cualquiera 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 Para Aldito Castro, con mucho cariño Aldito, para Marenito Bruta Rauria Para vos Vamos, vamos, vamos Para el Gaby García A bailar, a bailar, a bailar Que esa Cuarteto, cuarteto, cuarteto A bailar, a bailar A veces cuando siento que te callas Desnudándonos el alma Arrancándonos la ropa Que no llegue la mañana Quiero que te vuelvas loca Loca Me casas, me casas sin piedad Me casas sin piedad Y luego me provocas Me provocas, me castigas sin piedad Me das la vida y me la vuelvas a quitar Loca 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 Seguimos en vivo Por la pantalla de Liz Qué manera de bailar De cantar De transpirar De tener Esa alma sabrosera Que explota Y ya lo están viendo A través de todas las redes sociales De cuarteto.com Ahí lo vemos En el Zoom Party En el baile Zoom Con todo lo que se está viviendo En cada una de las familias De Córdoba El país y el mundo Y como lo están viviendo Ustedes de esa manera Nosotros te leemos A través del 3512 54 55 56 ¿Me van a abrir los mensajes? ¿No vamos a la mental virtual De este lado? Muchas gracias, director Saludos para los hermanos Morán Desde Villa Parque Santana El loco Pequi Pasamos el saludo, hermano Pequi ¿Lo pedís? ¿Lo tenés, Pequi? Para vos Aquí estás del otro lado Conectado 3512 54 55 56 Hay pareja Hay trago Hay brida Hay chape Ahí Recuerdo el último baile Sabroso que fuimos Bueno, muy pronto Muy pronto Si Dios quiere Y si hacemos las cosas bien Volverán los bailes Volverán a poder disfrutar De su gente Ahí Donde quiera que los encuentres Siempre donde hay un escenario Y hay ganas de bailar Estarás sabroso Pasaluditos Mándanos tu foto video Acá cumplieron con la misión Mirá Lengua afuera Caripela Caripela Lengua afuera Están siendo parte Del baile en tu casa Hashtag El baile en tu casa De Cuartito.com TV Conectados al 3512 55 54 56 Cantando Wally Fotazo ahí Grande Wally El corazón Son en un mensaje Que une a todos los sabroseros Del país Que lindo lo que estamos viviendo Bravísimo por este temazo Wally Que hermoso programa Vamos carajo sabroso Viendo desde la cama Con mi bendición Siempre fiel al programa Me encanta cuando le dicen La bendición Con la buena onda Y siempre con todo el respeto Para todas las bendiciones Que están acompañando A toda la familia Papá y a mamá Los tíos Los abuelos Conectados en casa Unos grosos avisos Desde Alta Gracia Vero Muchas gracias Vero Por estar del otro lado Conectada En este cuartito Que te leemos Te sentimos Saluda Jessica Que está conectada Saluda Jessica Río Tercero Saluda Jessica Río Tercero Jessy Ya salió el saludito Tres veces Para vos Conectada del otro lado Río Tercero Presente Ya habremos ido A la fiesta de la primavera En Río Tercero Animar ahí Wally Cantanos Fue culpa mía Por favor Piden temas Y yo le cuento a ustedes Que están del otro lado Que el sábado confirmado Nuestra décima edición Estará el rejunte Con un gran amigo de la casa Siempre acompañando Cuartito.com Siempre con nosotros Es un placer Una alegría Tenerlo Al gran Claudio Toledo Con nosotros El próximo sábado El rejunte Estará Fede Estará ahí El negro querido El ex Estará Tadeo Y estará el queridísimo Nico Vargas Junto a Claudio Toledo Acá En esta gran casa Ideas HD Por la pantalla del día Y Cuartito.com Pupu Me voy con vos querido Que la noche sigue Sigue, sigue, sigue Estamos al rojo vivo Dale Aquí estamos Aquí estamos Señoras y señores Bueno nos quedan 15 minutitos todavía Si vamos Hasta las 2 y media De la mañana Recuerden Y realmente impresionante Me imagino Como lo están pasando Disfrutando Del otro lado Realmente la gente Enloquecida Bueno Wally Mira esto es para sabroso Casa Triunfo Y nuestro director general Somos muchos Bueno por eso Es para sabroso Mira esto Para que lo sumen A la vitrina Sácalo, sácalo, sácalo Permiso Sí Casa Triunfo Y Hernán Dominguez Nuestro director general De la Casa Triunfo Ideas HD Es un presente Es un presente en agradecimiento Ideas HD El modelo Elvis Mirá Huevita Lo han usado ustedes muchas veces En eventos Yo lo he usado Este último tiempo Lo estoy usando Qué va Bueno es un presente Muchísimas gracias Es un gracias Sí, ahí está Es un gracias Ideas de Casa Triunfo Ideas HD De Hernán Dominguez Ya llévelo donde quiera Es para sabroso Ahí está Bueno Estamos señores cerrando Estamos en la parte final Yo sé que no se quieren ir Pero bueno Los chicos de Sabroso Eso sí No nos queremos ir Bueno Y están comprometidos A volver A regresar Desde ya les avisamos Están invitados A regresar Cuando ustedes dispongan Estamos dispuestos Bien Es más En las zonas blancas Por así decirlo En las zonas que no hay El famoso COVID Sí Si la gente Y el municipio El gobierno de ahí Nos quieren contratar Estamos dispuestos Perfecto Perfecto Mirá Ahí está toda la familia Que les estuvo haciendo el aguante A lo largo de toda la noche Ñancul Ñancul Víctor Ñazú y Ñancul Eso es lo que Vamos Ñancul Querido Mirá Decirle felices 15 Igual y a la Sofi A la Sofi Feliz 15 Sofi Para Valentí Gómez Mirá Mirá Ahí está Felices 15 años Sofi Con mucho querido Para familia Fernández Dale, dale, dale ¿A qué creen que vamos? Pamela Sabroso dice Kiko Pereira Romy Torre Dayana Víctor Ñancul Ñancul Mirá Marcheseli Vamos Ñancul Querido Vamos Hola viejo No te veis famoso Ñancul Si no te conoce nadie Bueno Señores Sigue sabroso Pero no se va No nos dejamos ir Así fácilmente Vamos con más enganchados ¿Qué te pasó? ¿Se anima? ¿Qué te queda? Dale No fue culpa Sus ojos reflejaran tanta soledad Ni quería notar Viera la mirada en cualquier lugar No fue culpa y mal Sus ojos reflejaran tanta soledad ¿Qué tanto lo retoma vendí? Y nunca supiste dar Déjame que vuelva a ver La necesito darle una explicación Sé que destrocé Sus ganas de vivir Cada grado que Queda de ilusión Por favor habla con ella Que la vida se me va Si se va No fue culpa mía Fuiste tú quien agotó sus ganas Porque así sabías Que la perderías Y no hiciste nada Por favor déjame verla Por última vez Tenerla cara a cara Y mirar sus ojos Para comprender Que no es a mí a quien ama La amo a pesar de saber Que no debo amarla Sé que hago bien Si la dejo Y empecé a olvidarla Nunca me ha dado esperanzas De atarse a mi vida Mas cuando me tiene en sus brazos Me siento optimista Yo sé que me engaño Comprando mentiras La amo a pesar de saber Que voy a perderla Y lucho con todo mi amor Para retenerla El tiempo que paso a su lado Lo paso flotando Mas cuando se pierde por días La odio llorando Cuando regresa Cuando regresa Yo vuelvo a... ¡Abre ustedes! ¡Abre ustedes! No puedo dejarla No existe Bendita besarla No puedo dejarla No puedo dejarla Me asusta pensar Vivir sin... Es la costumbre No puedo dejarla No existe otro cuerpo Que me haga olvidarlo Ya son muchos años Qué buenos o malos No puedo cambiarlos Si tu amor me hace daño Quisiera dejarla Me siento perdido ¡Ey! ¡Ey! Amor ¡Oye, bollito! ¡Oye, bollito! Sé que no hay futuro Y final feliz Pero ella es mi mundo La mujer que me hace vivir No puedo dejarla Su boca me tienda Me invita a besarla ¡Pónteme ahí! No puedo dejarla Me asusta pensar Vivir sin tocarla No puedo dejarla No existe otro cuerpo Que me haga olvidarla Ya son muchos años Qué buenos o malos No puedo cambiarlos ¡Ja! Su amor me hace daño Quisiera dejarla Me siento perdido ¡Ey! ¡Ey! ¡La amor! ¡Voy, amor! ¡Sue! ¡Sue! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sabroso, mami! ¡Sabroso, mami! ¡Sue, sube, sube, sube! ¡Sue, sube, sube! ¡Y sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Buena! ¡Vamos la gente! ¡La una larga presente! ¡Vamos! ¡Vamos a la familia de Paoli! ¡Vamos color! Yo te quise así Con el corazón Creí en tus espaldas Cuando te lo vi Nada de lo que sentí Que pronto te vas ¿Quién apagó tu voz? ¿Quién apagó tu voz? ¿Quién me robó tu adiós? ¿A dónde voy a ir? Si no te tengo conmigo De pena me voy a morir Le duele el alma Me duele tu olvido ¿Qué le digo a mi soledad? ¿Cómo explico ese abrazo? Que tú ya no estás Me duele el aire Sin ti no respiro Te extraño cada vez más ¿Cómo le explico a mi vida? Que no volverás Y yo quisiera retenerte Con un beso convencerte Y recuperar tu amor Porque aún perdón La ilusión Dentro de este corazón Que no quiso así Jamás ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué le digo a mi soledad? Me duele el aire Sin ti no respiro Te extraño cada vez más ¿Cómo le explico a mi vida? Que no volverás ¡Ay! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Che! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Esa! ¡Ja, ja! ¡Vamos para diez! Buena música en la radio Llevamos diez minutos enfadados Fugan en la tele Yo nervioso tufumano Y en la calle las parejas de la mano No nos gusta pelear Estamos siempre como el perro con el gato Viva la felicidad Tú te marchas con mamá No te puedo soportar Dame un beso Perdóname, cariño mío, por favor Somos dos niños Discutiendo sin razón Discutiendo sin razón Dame un beso Después de hacerle agarramos el amor Es increíble Que piensan las caricias No es la reconciliación ¡Chile! ¡Chile! ¡Oh, oh, oh! ¡Sube! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Dame un beso Dame un beso Perdóname, cariño mío, por favor Somos dos niños discutiendo sin razón Discutiendo sin razón Dame un beso Dame un beso Después de hacerle agarramos el amor Es increíble que piensa en las caricias Que es la reconciliación Dame un beso Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue Sigue sabroso el baile en tu casa Novena edición, arriba Y también el vero No debí quererte siendo ajena Porque ahora tengo la pena Gracias Marcelo por la entrada Es una luna, pasaron dos Y yo esperando que volviera Tus aretes en mi cajón Te vieron pasar dos primaveras Tú, tú, tú Y me olvidabas tú Tú, tú, tú Prometiste que al volver No serían secretos nuestros besos No Tú, tú, tú Y me olvidabas tú Tú, tú Que fuiste a terminar con él Un viejo sin regreso Y por eso no No, no, no No quiero ya ni tu recuerdo Recuerdo, recuerdo Quien da para perraje no pierde el par Y también el perro No debí quererte siendo ajena Porque ahora tengo la pena Oye Y ese mambo Dame, dame, dame el mambo Sabroso, mami Y ese mambo Bamba Oye Cómo lo baila el pum Así me gusta maestro Es eso Madre, mande, mande, mande Baila Baile, baile, baile Pero bien sabroso Bien sabroso Gracias, sabroso Gracias Quien da para perroje no pierde el par Y también el perro No debí quererte siendo ajena Porque ahora tengo la pena Quien da para perroje no pierde el par Y también el perro No debí quererte siendo ajena Porque ahora tengo la pena Oye Oye Miren quién está ahí La gente de La Rioja presente Vamos Muchísimas gracias, sabroso Gracias, gracias, gracias Hasta la vuelta, sabroso Un baile caliente Un baile sabroso Baila a mi ritmo No parece gozar Un baile caliente Un baile sabroso Baila a mi ritmo Sabroso 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 ¡Baila a mi ritmo! Y no se dejen de mover Ven a la fiesta Es una fiesta Vamos a bailar mi ritmo Y no se dejen de mover Vamos a bailar mi ritmo Y no se dejen de mover Ven a la fiesta Es una fiesta, vamos a bailar ¡Oye! Muchísimas gracias ¡Chau, chau, chau! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Chau, chau! Muchísimas gracias, Abrozo Muchísimas gracias Dios los bendiga, muchísimas gracias Nos vemos pronto Ojalá que dentro de un poquito nos podamos volver a reencontrar gente linda ¡Eh, eh! Gracias, Abrozo Gracias, gracias Hasta la vuelta Los esperamos pronto ¡Chau, chau, chau! Gracias por haber estado del otro lado en la novena edición ¡Esa! El próximo sábado los esperamos ¡Una más! ¡Un baile, Abrozo, que te pone a brincar, un baile! ¡Eh, eh! ¡Un baile, Abrozo, que te pone a sudar, un baile! ¡Sí, sí! ¡Un baile, Abrozo, que te pone a reír, un baile! ¡Sí, sí! ¡Un baile, Abrozo, que te pone a disfrutar, un baile! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Oye! ¡Muchísimas gracias a toda la gente! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! Gracias, Acordetube.com Gracias, Canal 10 Vamos a volver Oye, lo que te va a gustar, un baile, Abrozo, que tú estás de no acabar Y no parece bozar Oye, a los baile, Abrozo, que te va a gustar, un baile cariño, que te va a gustar, un baile caliente Para, dice, Teadita Cintia Maldonado Che, Chi, Chochi Maximiliano Gente de Barrio Mirador de las Sierras Chau Cortaparo Cortaparo, querido Cortaparo, hermano querido Galex Javier, vamos, corta, querido Janina Castillo Chau Gracias Hernán Domínguez Y gracias a ustedes, gente linda Dios los bendiga, paz y buen día para todos Chau 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 No cantamos No puedo 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 Su amor me hace daño, quisiera dejar, me siento perdido, te amo. Sé que no hay futuro, ni final feliz, pero ella es mi mundo, la mujer que me hace vivir. No puedo dejarla, su boca me tienta, me invita a besarla, no puedo dejarla, me asusta pensar, vivir sin tocarla. No puedo dejarla, no existe otro cuerpo que me ha olvidado, ya somos tus años, que buenos y cómaros, no puedo cambiarlos, su amor me hace daño. Quisiera dejar, me siento perdido, te amo. ¡Oh, esa es la porfa! ¡Oh! Siempre que me venga, voy a jugar y ser feliz. Cabe el juego, sentar ese verbo amar, jugando a sentimientos. Siempre en un universo se desata un ventaja. Si me preguntas si te quiero de verdad, yo me caigo en mi silencio. ¿Y qué puedo hacer? Es mi forma de ser, soy así, soy lo que ves. Mi deseo no es mejor ni peor, solo soy lo que yo quiero. Enamorarme de ti cada noche, como si fuera distinto. Y solo es mi manera. Mi corazón es tan grande, que ya no cabe en un solo latín. Mi manera de amarte, que sé que soy un estúpido.